La idea de estos cursos, la comisión realiza una serie de campañas de promoción y prevención de salud bucal y la idea es, con estos cursos, reforzar en conocimiento y en actividades que la comisión realiza a los odontólogos general, ayudarlos a que estos cursos puedan salir a darse en instituciones educativas, escuelas, fundaciones, clubes, y bueno, y ayudarlos a reforzar en conocimientos y darles herramientas para la promoción y prevención de salud oral. Así que bueno, con la ayuda de Laura y con la ayuda en esta oportunidad de la doctora Roxana Morelato, hemos podido organizar este curso y vamos a, bueno, para no demorarlos más, vamos a dar, lo voy a presentar al doctor Diosnel Boutet, que junto con María Fernanda ellos trabajan en instituciones públicas y nos van a poder instruir un poquito más al respecto de lo que hoy se habla de infecciones de transmisión sexual. Lo voy a presentar al doctor Diosnel, que es especialista en infectología, del programa provincial de HIV, ITS, hepatitis viral y tuberculosis del Ministerio de Salud y docente de la cátedra de clínica infectológica de la Universidad Nacional de Córdoba. Posterior a él va a estar disertando la doctora Marchetti, Fernanda Marchetti, que ella es médica especialista en pediatría, especialista en medicinas paliativas, magíster y experta en bioética y coordinadora del área de bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Le doy la palabra al doctor Diosnel, que va a iniciar su disertación. Buenas tardes, Diosnel. Buenas tardes, muchas gracias. Sinceramente, no es protocolar, agradecemos su espacio. El perfil de este curso aplica perfecto a las líneas de trabajo que venimos fortaleciendo y expandiendo esto de empoderar al primer nivel de atención y a la prevención como la estrategia costo eficiente. Realmente les agradezco porque, bueno, todo lo que se nos ofrece como posibilidad de interactuar nos parece que nos posiciona frente a la interdisciplina en tiempo real. Poder articular los distintos actores en salud potencia las acciones y eso está demostrado. Y estas aperturas son celebradas y bienvenidas desde el programa provincial de VIH y también del Ministerio de Salud. Voy a presentar ahora, voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si se está compartiendo. A ver ahí. ¿Se está compartiendo? ¿Lo pueden ver bien? Sí, ahora sí, perfecto. La verdad que es un placer compartir con un staff de personalidades de la salud como este, fundamentalmente hoy con María Fernanda Marchetti, que es experta en bioética, porque cuando nos propusieron esta temática dijimos, bueno, sumar la bioética al abordaje de cualquiera de estos desafíos suma calidad y atrae y a la vez da respuesta a muchas situaciones, como ya lo va a exponer ella, donde la confidencialidad, el miedo, los alcances que tiene el equipo de salud son bastante cuestionados y por ahí hay que tener claras algunas situaciones, ¿no? Nos propusieron, en lo personal me propusieron hablar de infecciones de transmisión sexual, generalidades, epidemiología y los datos. Nos parece que es muy importante. Yo siempre comienzo diciéndoles que es muy adecuado no hablar más de ETS. Habida cuenta que una enfermedad es un complejo de síntomas y signos que las infecciones de transmisión sexual es una fracción nada más. Muchas de estas infecciones transitan mucho tiempo subclínicas perdiendo chances de salud esa persona, pero también la comunidad. Y por lo tanto, cuando alguien consulta ya que una enfermedad de transmisión sexual es diagnóstico tardío y se han perdido muchas, muchas oportunidades para curar, porque muchas de ellas son curables, ¿no? Hablar de epidemiología también es fundamental. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué, no? Y en realidad, el objetivo de hablar de epidemiología con odontólogos, que es de mínima que me propongo y espero lograrlo y no aburrirlos, es sensibilizarlos. Y para sensibilizar a alguien con respecto a un tema, tenemos que tener datos serios, datos de calidad, que no siempre son fáciles en esta temática. Y entonces, claro que es oportuno largar con epidemiología. Entonces, tomé una definición de la OMS, que es una definición muy técnica, que dice que es el estudio de la distribución y los factores determinantes de estados o eventos, en particular enfermedades, relacionados con la salud, y la aplicación de esos estudios al control de estas enfermedades y otros problemas de salud. Pero más que esta definición, nosotros adoptamos una variante que deriva de su etimología, que dice que el sufijo epi significa encima, demos, pueblo, y logos, palabra, conocimientos. La epidemiología es la ciencia que engloba todos los conocimientos que están sobre las realidades del pueblo, que condicionan la aparición de un fenómeno tanto de salud como de enfermedad. Eso resulta esencial, tener presente esto, ¿no? El tema de la presencia del pueblo y de todos los conocimientos que tenemos sobre un punto. Pero hay una definición de la Sociedad de Microbiología e Infectología de Barcelona, que dice que la epidemiología, producir datos, como producir datos, no tiene ningún sentido, sino es información para la acción. Entonces, un dato que tiene un anclaje en la comunidad le marca el pulso a esa comunidad. Vamos a decir, esta comunidad de Córdoba tiene una epidemia de dengue cada cuatro veranos. En los tres meses helados del invierno hay epidemias de infecciones respiratorias. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, es bastante difícil esto, pero hay pulsos en determinados grupos, pero está atravesando a toda la comunidad, todas las franjas etarias, todas las condiciones socioculturales, económicas, entonces decimos que para las infecciones de transmisión sexual estamos en una pandemia, una pandemia continua. Y un concepto muy importante que remarca es que es el pilar básico donde se asienta la prevención. Si nosotros queremos hacer prevención, definitivamente tenemos que tener datos epidemiológicos de calidad. De lo contrario, las medidas pueden ser muy equivocadas y derivar en gastos no fructíferos en cuanto a disminuir las tasas y demás. Esto es nuevo, ¿no? Ya Hipócrates 460 años antes de Cristo ya describía que era un perfil epidemiológico cuidando sobre todo las infecciones gastroentéricas y bueno, nosotros lo tomamos y lo seguimos. En el juramento hipocrático está esto de vigilar desde los datos epidemiológicos. Los datos que voy a compartir con ustedes surgen de este documento de la Organización Mundial de la Salud, que son las estrategias 2022 al 2030 y el espíritu general de este documento se resume en este texto que quise compartir y remarcar con ustedes, ¿no? Las estrategias mundiales del sector salud para las hepatitis, el VIH, las infecciones de transmisión sexual en general, dice que estas infecciones tienen un modo de transmisión y determinantes que son comunes, determinantes biológicos, culturales, económicos, etc. Muchos de los grupos afectados se solapan y de ahí es esto que siempre decimos, que cuando pensamos en una ITS pensamos en todas las ITS. Por lo tanto, cuando se nos presenta un caso, nosotros tenemos que ofrecer la mayor, la gama más amplia que se pueda de diagnóstico, de abordaje sindrómico, si no hay diagnóstico, para que no se, no quede afuera de contemplarse ninguna. Los enfoques deben estar centrados en las personas, es algo que voy a repetir mucho en la presentación, y organizados según sus necesidades, para mejorar la atención de la salud. Es decir, si yo diseño un testeo para VIH y lo hago de 8 a 10, probablemente tenga muy poca captación, pero si lo hago de 20 a 22, todas las personas que salen de trabajar, los adolescentes que salen del colegio, etc., pueden tener una mejor adaptación a ese servicio, y probablemente, y así con un montón de necesidades de las personas, ¿no? Promover la cobertura sanitaria universal, eso es derechos, pero también es interdisciplina, y es lo que está ocurriendo acá ahora, ¿no? Una cobertura universal sanitaria implica la elección de tener la respuesta de lo que cada sector puede brindar para que sea amplia. Aumentar la calidad permite aumentar la calidad, la sostenibilidad de los servicios, y maximizar el efecto de los recursos sanitarios disponibles. Cuando hablamos con residentes ya avanzados, o algunos médicos recién contratados, nos damos cuenta de la cantidad de datos que no saben de las disponibilidades que tiene el sistema subsector público, al menos me refiero. Entonces, permite maximizar los recursos sanitarios disponibles, hacerle un adecuado uso, pero también el adecuado uso implica usarlos, disponer y ponernos a rodar en la comunidad para nuestras metas. Entonces, remarcando estos tres conceptos, hay que estar centrados en las personas, en sus necesidades, y conocer los recursos disponibles. Este mismo documento, en los Objetivos de Desarrollo Sostenido, Agenda 2030, en el Objetivo 3, especifica claramente, ¿no? Es urgente acelerar e intensificar la respuesta a las infecciones de transmisión sexual para poner fin a esto, y ello supone apoyo político y recursos para acelerar la respuesta en cinco años y sostenerla al 2030. Nosotros vivimos en una provincia que tiene apoyo político y recursos invertidos en un país, diría que es heterogéneo, pero que en general esto nos llena de responsabilidades. También tenemos un montón de recursos disponibles para poder mejorar las metas como están. Esa es la respuesta del sector salud es decisiva en cuanto a lograr la cobertura sanitaria universal. Y fíjense, está un poco ambiciosa la meta, que es reducir las muertes vinculadas a ITS, ¿sí? Mejorar la salud individual, mejora la salud comunitaria. Esto del anclaje en la comunidad, tenemos a una persona al frente, pero tenemos que también estar mirando que detrás de esa persona hay una serie de contactos que en infección y transmisión sexual es una cadena epidemiológica, decimos, que es muy importante pensar que estamos incidiendo sobre la comunidad, ¿sí? Acelerar la prevención integral, ya voy a hablar al final de lo que es prevención combinada, e integradas. ¿Qué desafío integrarnos? ¿Qué compartimentalizado que está el sistema de salud? Entonces, una respuesta integral e integrada es efectiva. Los enfoques comportamentales, biomédicos y estructurales tienen que estar basados en datos científicos y hay que notificar. Hay que facilitar la información sobre infecciones a la comunidad y al equipo de salud, empezando por el equipo de salud y luego que este sea vector a la comunidad, articulando con comunicadores, educadores y otros ministerios, ¿no? Hacer frente a estigma y discriminación. Cuando ponemos esta frase, casi todos nos vamos al VIH, pero en realidad todas las infecciones de transmisión sexual implican estigma y discriminación. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es nosotros, como equipo de salud, ¿cuál es nuestra actitud ante alguien que consulta por una ITS, no? Cuidado con el discurso expulsivo, cuidado con juzgar, ni que hablar, derivar, porque yo no trato este tipo de patologías. Pero dice, finalmente, que toda intervención para lograr los objetivos de desarrollo sostenible tiene que estar centrados en la persona desde un enfoque de derechos, con equidad sanitaria, respetando la interculturalidad y la diversidad. No cuando habla de equidad sanitaria, la interculturalidad, que siempre pensamos, bueno, poblaciones más periféricas, más marginadas, una persona con hoz de binario que cursa una ITS y que va probablemente a un centro privado quizás no tenga el mismo acceso a un abordaje integral de su ITS que si lo va en el sector público y no se trata de inaccesibilidad económica y cultural, sino a veces de los sistemas. En este documento también encontramos esto que quiero compartir con ustedes que dicen que las estrategias tienen que ser medidas y medibles y en esa línea hacia arriba tenemos que tener una visión común, acabar con las epidemias, promover la cobertura universal, la atención primaria, posición a la atención primaria y la seguridad sanitaria. Las metas relativas a estas enfermedades es acabar con estas epidemias hacia el 2030 y hay indicadores de impacto, indicadores de cobertura, los de impacto son comunes, al VIH, a la hepatitis, a la infección de transmisión sexual en general, pero hay otros que son específicos, ¿no? Entonces, los de cobertura. Pero hay hitos de las políticas, ¿sí? Entonces, podríamos pensar, ¿cuál fue un hito político frente a las ITS, por ejemplo, en nuestro medio? Un hito político fue, por ejemplo, decir, no hace falta más la firma de un médico o de un profesional de la salud para pedir una serología, si hace falta el consentimiento de la persona. Un hito político es la ley 27.675 que garantiza la jubilación a personas con VIH con ciertas condiciones, por supuesto. Bueno, entonces, hay voluntad política, hay recursos, y hay hitos que nos posicionan en el cono sur, en la región de las Américas, ¿por qué no en el mundo con una ley 27.675 que es paradigmática? Bueno, yo puse horizontal este cuadrito, este recuadro celeste, porque dice, pero hacen falta datos desglosados y seguimientos centrados en las personas. Datos desglosados epidemiológicos son tres, edad, sexo, zona de residencia, diagnóstico, pocos, no tan finos, ¿sí? Pero hacen falta datos, no tenemos datos. Actividades comunes para reforzar los sistemas de información sanitaria. Argentina tiene el CISA, que hay una ley que obliga a todos los agentes de salud a la notificación de enfermedades notificables, ¿no? En este sistema. y la armonización y la coordinación de todos los interesados. Los interesados son el Estado, el equipo de salud, la comunidad, las organizaciones civiles, etcétera. Como tenemos malos datos de ITS en el mundo, tenemos este dato del 2018 que ocurrieron 357 millones de ITS curables, esas cuatro que ustedes ven ahí, en esa franja etaria. Entonces, cuando miramos esta foto decimos, ¿qué ocurrirá en el Ecuador hacia el sur que concentra la mayor cantidad de casos, ¿no? El sureste asiático, nosotros en segundo lugar, luego África subsahariana, y bueno, se nos ocurren varias razones. Lo primero es sistemas de salud poco continentes, probablemente sobrecargados de otras demandas más urgentes, cuestiones geográficas, selvas, desiertos, etcétera. Sistemas de salud alejados, alejados desde el punto de vista también esto del trato inclusivo, respetuoso, amigable, oportuno, eficaz, eficiente, pero también la ausencia de ESI en muchas de nuestras regiones. Para hacer frente a esto siempre me gusta compartir esta imagen que dice que el planeta está atravesado por las ITS y que independientemente del género y del sexo biológico al nacer, las infecciones de transmisión sexual están planteadas para cualquier persona que tiene un contacto no protegido. Un solo contacto no protegido merita un abordaje, un test, un asesoramiento, un examen físico. Para poder romper la cadena de transmisión debemos pensar que las personas se vinculan de diferentes maneras que no es la mía probablemente. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tomamos a esta mujer se vinculó con este hombre que parece ser más joven porque es más chico el icono y ese hombre joven se vinculó con un hombre mayor y ese hombre mayor con otra mujer. Es decir, aquí están plasmadas todas las realidades humanas. Por eso, romper la cadena de transmisión es romper el silencio, romper con la no accesibilidad preservativa, el no abordaje sindrómico y a los antibióticos para que se corte la cadena. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vemos la evolución hacia el 2030? Fíjense que en el recuadro de la izquierda en línea de puntos es cómo estamos la situación actual en cuanto a las cuatro ITS curables y en línea morada lo que se espera para el 2030. Fíjense que no sé si alguien tiene el micrófono abierto si lo puede mutear. ¿Me escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, continúo. Silencio a todos, doctor. Usted active después nuevamente su micrófono. Yo lo silencio ahora porque hay varios que están... Dios, Nel tiene desactivado el micrófono. Ahí estamos. Ahí se está compartiendo bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, les decía en línea punteada es como estamos actualmente y qué se espera con las medidas de prevención combinada. Pero fíjense que en las cuatro ITS es curable es una línea más o menos plana. Igual, el área que queda entre medios es enorme, ¿no? Nos hace falta poner la primera y el pie en el acelerador. Pero fíjense con sífilis. Esta es la línea actual, la tendencia al ascenso que ya vamos a ver y en línea morada cuánto nos hace falta al 2025 para achicar esta brecha tan importante. Esto mismo queda plasmado acá. Fíjense, en la línea azul de arriba es como veníamos con sífilis. Se implementaron las medidas aceleradas con un proyecto 2016-2021. Logramos aplanar pero estamos con una tendencia muy fuerte al aumento. Entonces, si queremos reducir el 90% de casos al 2030 a nivel mundial estamos parados acá en el 2024 tenemos un área sombreada de celeste que es mucha actividad. Y si miramos blenorragia o 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 rea prácticamente igual y aún peor. Entonces, ¿por qué esta tendencia actual en esta línea oscura están en ascenso este y todas las medidas en este caso dieron como pocos resultados? Una de las explicaciones que está que da el documento es que muchas de las secreciones uretrales muchas veces la mujer la asume como normal transmite el varón consulta pero es una fracción nada más no puede compartir su diagnóstico con su pareja y continúa la transmisión. Pero hay otro punto muy importante que quiero aclarar con ustedes que también usan antibióticos es la resistencia del gonococo a los antibióticos. en nuestro medio hay una sensibilidad disminuida no hay resistencia sensibilidad disminuida a la ceftriaxona que motivó el aumento de 250 miligramos a 500 miligramos como monodosis. Es casi el único caso que las infecciones de transmisión sexual plantean un razonamiento muy concreto en base a vigilar la resistencia de esta bacteria. Entonces en este documento 2030 decimos que los principales cambios estratégicos para poner fin a las infecciones de transmisión sexual como una amenaza por la salud pública hacia el 2030 debería suponer un entorno que permita a las personas hablar cómodamente de su salud sexual acceder a prácticas sexuales seguras y solicitar tratamiento contra las infecciones. Hay muchos estigmes de discriminación en los sistemas y la gente no se acerca. Los esfuerzos de prevención primaria y acrecentar las pruebas de detección la verdad es la línea estratégica y esfuerzo de prevención primaria es la educación sexual la distribución de preservativos que les cuento que nosotros estamos distribuyendo preservativos vaginales también ahora aumentar el acceso a una gestión de casos de ITS de alta calidad tanto en los sectores públicos, privados y los no gubernamentales aumentar la integración de los servicios fundamentalmente sumando atención primaria que tenemos muchos odontólogos en atención primaria a salud sexual y reproductiva planificación familiar servicios vinculados con VIH etc. Garantizar una financiación suficiente eso es un punto importante si no hay financiamiento probablemente tengamos muchas dificultades pero Argentina con los proyectos serios que presenta cuenta con el financiamiento de las agencias internacionales como la OPS ONU-SIDA el PNUD etc. por si el gobierno no invirtiese en eso reforzar las capacidades nacionales de información sanitaria como es es muy importante notificar en el CISA y apoyar la investigación y desarrollo para nuevas técnicas tecnológicas del diagnóstico tratamiento y vacunas contra las ITS todo esto está muy bien pero si nosotros miramos esta cascada de diagnóstico inclusión y retención vemos como las personas con ITS tienen una pérdida en el sistema que es muy llamativa y muy triste si se quiere en esta barra a la izquierda están todas las personas de una comunidad fíjense que un poquitito más del 50% están incluidas en actividades de prevención educación sexual integral en las escuelas promoción de la salud sexual en general de esas personas incluidas en actividades de prevención más o menos un 80 o un 90% se someten a una prueba de detección quiere decir que cuando nosotros hablamos de ITS y lo incluimos en planes de prevención esa persona accede al testeo siempre y cuando sea accesible de esas personas testeadas las personas que conocen su estado disminuye un poquito muchas no concurren a ver su estatus serológico o el sistema no sale a informarles por ejemplo una estrategia fue a las personas que se vienen a testear en la provincia se les envía el resultado por SIDI cuando es no reactivo y cuando es reactivo se dice ya está disponible en tal lugar tu informe te esperamos para entregártelo esa es una estrategia de captación para que las personas conozcan su estado que acá tenemos una experta en bioética y esto del derecho a la información sobre la salud que tenés las personas que conocen su estado que son emitidas en un sistema de atención ya es un poco menos menos las que acceden al tratamiento un poquito menos las que completan el tratamiento aunque en ITS en general son monodosis y las personas curadas es menos aún aquellas que requieren cuidados crónicos como las personas con VIH fíjense que no llegan ni al 50% de las personas que podrían ser candidatas en una comunidad debidamente sensibilizada y aquellas personas curadas tienen que ser retenidas en las campañas de prevención y aquellas que están que conocen su estado y son negativas tienen que recibir algunas intervenciones como la PREP que voy a hablar al final ¿cuál es la situación de las infecciones de transmisión sexual en la Argentina? bueno este es el boletín número B40 de diciembre del 2023 que se edita anualmente y de ahí les quiero mostrar algunos datos lo primero es la prevalencia de la sífilis en 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 población general es decir cuántas personas tienen sífilis perdón en el 2018 la tendencia 2021 en esto celeste de abajo es todo el total país en la naranjada está el centro está Córdoba entre Ríos y Cava y Santa Fe perdón fíjense la tremenda inflexión que significó las pandemias ¿no? la pandemia de COVID ahora nuevamente superando una de dengue etcétera así que la verdad es que lentamente y tímidamente recupera pero no es que haya menos sífilis como vamos a ver más adelante sino que el testeo ha caído en este gráfico lo desglosa por mujeres por varones y ambos sexos en casos en tasas me detengo únicamente en el apartado final y nos llama la atención qué cantidad de mujeres diagnostica mucho más cantidad de mujeres con diagnóstico que de varones nuevamente entonces si el varón no es gay no es travesti no se droga no es trabajador sexual es un actor olvidado entonces la mujer va a llevar al niño contra el niño sano va al colpo y pa está más en contra se le ofrece más la serología y accede más es una de las razones por las cuales se diagnostican más también habida cuenta que la mujer al no tener acceso a sus genitales internos tiene mucho menos posibilidades de advertir que está cursando alguna infección de transmisión sexual ¿no? entonces mirando esto decimos la verdad las estrategias centradas en el varón cis son las que dan mayor rédito en diagnóstico y seguimiento entonces perdón este es un gráfico por 100.000 habitantes según la edad tenemos sífilis desde que inicia la vida sexual a muy temprana edad hasta la tercera o cuarta edad como quiera llamarse pero el grosso está entre los adolescentes hasta los 40 años edad productiva y reproductiva significativamente importante entonces la verdad si queremos decir alguna estrategia de prevención pensemos en los adolescentes pensemos en el trabajador joven y si machiamos lo que es género y edad vemos que excepto la tercera edad la mayor cantidad de diagnóstico de sífilis en la argentina lo hacen las mujeres en el grupo entre 15 y 35 hasta 40 años que se equipara siempre el diagnóstico es menor en los varones en cambio la positividad en pruebas de tamizaje es un indicador muy sensible que tenemos de todas las personas que se van a hacer un test ¿cuánto les da positivo? bueno un 6.3% en el 2022 y en esa línea ¿cuáles son los mayores porcentajes de positividad en tamizaje en comunidad? los adolescentes de 15 a 25 años y de 25 a 35 años entonces ese 6.3 si nos queremos fijar como meta lo deberíamos bajar al 3 por lo tanto estaríamos como en la en la barra de los 45 años y esto que quise mostrar es cómo se solapa la coinfección VIH y sífilis en ambos sexos ¿no? entonces recordar que las enfermedades de transmisión sexual ulcerativas como herpes sífilis chancroide linfogranuloma venereo amplifican un 25 un 75% la transmisión de VIH y el VIH altera el curso de estas infecciones de transmisión sexual en forma significativa entonces si nosotros tenemos un caso con sífilis no dejemos de pedir VIH tenemos VIH descartemos que tenga sífilis hepatitis B y hepatitis C van de la mano ¿qué pasa con VIH y sífilis congénita en Córdoba? acá entramos en la zona triste y lamentable porque la verdad que admitir que hoy nacen niños con VIH congénito o con sífilis congénita en nuestra provincia con todo lo que disponemos es inadmisible y quiero contarles que estos dos íconos forman parte de la portada de todas las reuniones que hacemos en la sala de transmisión materno-infantil que nos acompaña la doctora Marquette también que fue una decisión política de generar un faro un mirador de cómo nos está yendo con las transmisibles perinatales VIH sífilis hepatitis B y chagas congénito esa sala toma los documentos de la eliminación de la transmisión materno-infantil plus y plus es como dejar abierto a otra y por ejemplo los obstétanos estamos viendo un aumento de toxoplasmosis congénita bueno etcétera pero las metas son claras menos del 2% de los niños que nacen de mujer VIH positiva resultan infectados menos del 0.5 por mil nacidos vivos para sífilis congénita ningún niño nace con hepatitis B y reducción de un 90% de chagas congénito les pido que retengan este dato 0.5 por mil nacidos vivos para sífilis fíjense la curva de 0 positividad para sífilis en personas gestantes casi que llega a la de la población general quiere decir la gente planifica su familia planificamos nuestra familia nos embarazamos nos ponemos a gestar y tenemos sífilis falta consulta preconcepcional falta la oferta activa del testeo falta el tratamiento con penicina antes de concebir para evitar la transmisión perinatal y esto este 5.6 está mucho más expandido en población adolescente y embarazo no planificado en población adolescente pero le sigue bastante significativamente una edad que ya permitiría tomar ciertos recaudos sin embargo la sífilis continúa en las gestantes y esto que les quiero mostrar acá muy sencillamente en la línea morada es cuántas personas se testearon en estos años ¿no? del 2020 al 2023 cómo aumentó muchísimo la oferta de testeo para VIH y para sífilis en paralelo porque hoy disponemos de test rápido que va para VIH y sífilis mínimamente el test dúo pero también disponemos para hepatitis B y hepatitis C entonces la oferta diagnóstica activa desburocratizada amigable de calidad confiable con confidencialidad la gente lo toma y eso nos permite decir que los datos que les voy a compartir son fidedignos fíjense número de personas embarazadas con diagnóstico de sífilis o VIH o chagas fíjense que para sífilis crece hasta el 2020 estos son datos presentados en la última sala o sea sistematizados hasta el 31 de diciembre del 2023 crece el número de mujeres personas gestantes perdón con pruebas positivas en chagas más o menos igual y en VIH ha disminuido el número de mujeres con VIH positiva pero eso no significa que no tengamos mayor cantidad de niños que nacen con VIH que ya les voy a mostrar sífilis congénita es un cachetazo a todos los que integramos el sistema de salud es la oportunidad perdida lo fue en esta foto de esta momia que saqué en un museo de ciencia natural en San Rafael Mendoza que dice que se estima que es de 460 años antes de Cristo y tiene todos los estigmas de la sífilis congénita tibia en sable hipertelorismo apertura de la calota craneana pero la sífilis que ven hacia la derecha es una bebé que nació en el hospital un hospital de Córdoba y que está con una sífilis congénita muy florida con muchas chances de no sobrevivir fíjense que pasó acá tenemos los datos para sífilis para nosotros es una vergüenza que en el 2022 hayamos entre 72 y 63 niños con sífilis congénita han fallecido por sífilis congénita o con sífilis congénita y se estima unos 300 casos de sífilis congénita con un espectro clínico que va desde totalmente asintomáticos a letales inútero o en el primer mes de vida este dato del 2023 está en revisión pero lo que más nos molesta es esto de VIH congénito habíamos logrado la meta de menos del 2% de los niños expuestos y en el 2022 y 2023 hemos perdido la meta a pesar de que se testea más hay muchas mujeres que no llegan al tratamiento oportuno paren con carga viral detectable y ocurre la transmisión perinatal del mismo boletín número 40 volviendo a granación vemos secreción genital secreción genital purulenta en varones fíjense el pico en el 2019 después en el 2020 2021 más o menos estable 22 y 23 también pero en realidad pensamos que la realidad la marca el 20 a 29 prepandemia quiere decir que nos frizó el sistema y continúa frizado y tenemos que repensar cómo modificamos esta realidad porque no es que en el 2019 haya habido muchos más casos de uretritis purulenta y esto es secreción sin especificar que engloba las que no son purulenta probablemente por clamidia siguiendo la misma tendencia ahora les traigo una novedad el infogranuloma venereo una infección de transmisión sexual ulcerativa febril sistémica producida por la clamidia tracomatis pero que no es nueva está claramente descrita pero para nosotros sí fue nueva ¿por qué? porque en el 2019 asistimos a un brote de 39 casos pero fíjense que hacia el 22 y el 23 quiere decir llegó para quedarse y ahora van a ver qué rol le toca a ustedes como odontólogos y odontólogas ¿sí? este este linfogranuloma venereo y los brotes descritos los dos brotes los dos picos están siguen las mismas curvas que todas las infecciones de transmisión sexual que no se usó método de barrera o una asesoría para cortar la cadena de transmisión en cuanto a la edad me refiero entre los 20 y los 40 años se sitúa la mayor cantidad de casos los casos del infogranuloma venereo en Argentina se dio en el altísimo porcentaje en hombres que tienen sexo con hombre y ese desconocido probablemente no se ha admitido se acompañó de pruebas positivas para VIH en varios VIH afectados por linfogranuloma venereo y la manifestación clínica anorectal fue la más frecuente le sigue la inguinal la inguinal anorectal y otras entonces ¿qué hago yo hablando acá a odontólogos de linfogranuloma venereo? en realidad ya comenzaron las descripciones de úlceras en la cavidad oral entonces lo que les quiero transmitir es si ustedes observan una úlcera que no revierte con tratamiento ni para herpes ni para angina pultasia estreptocóxica y tiene adenopatías bilaterales que son purulentas flogóticas con compromiso del estado general piensen que puede tener un linfogranuloma venereo una clamidia tracomatis en curso que se trata con doxiciclina ¿por qué lo digo? porque es fundamental la sospecha ¿sí? y por otro lado decir que en las prácticas humanas cuando hay un encuentro sexual no hay una sola práctica puede ser genital anal oral oral y genital lo que sea pero para la práctica oral es lo que dicen los datos permanentemente nadie usa preservativo entonces si esto llegó para quedarse ustedes van a asistir a esto probablemente quiero dejar acá planteado el alto índice de sospecha que requiere ¿cómo nos va con VIH del mismo documento que les mostré? fíjense en esta línea azul es la tendencia digamos de las nuevas infecciones que se espera si no hacemos nada si no modificamos nada de lo que estamos haciendo la meta es menos de 500.000 nuevas infecciones en el mundo para eso tenemos que hacer esta línea punteada celeste que no estaríamos llegando al 2025 ¿sí? y esto en amarillo es la mortalidad por VIH que es esta tendencia la tenemos que revertir haciendo esto diagnosticando más tratando más para que la gente acceda a un diagnóstico temprano y no fallezca por una infección oportunista por VIH en la Argentina tenemos estos datos se estima que 140.000 argentinos viven con VIH el 65% está en el sector público crece la cobertura en el sector privado a fuerza de ley un 13% no conoce su diagnóstico decíamos 21 después 18 después 14 el último boletín ha dado un 13% pero es suficiente para perpetuar la pandemia en la comunidad porque esas personas no tienen signos ni síntomas y al no estar diagnosticados ni tratados transmiten la infección hay 68.000 argentinos bajo tratamiento se suman más o menos 5.300 casos nuevos por año recuerdan que dijimos menos de 500.000 nuevas infecciones por año en el mundo bueno nosotros estamos aportando entre 5.000 entre 5.500 y 6.000 la edad promedio de estas personas está entre los 33 36 años pero llama la atención que los más jóvenes son las personas trans poblaciones vulneradas vulnerables como queramos ver ¿cómo se infectaron los argentinos? un 68% fueron varones cis y estos varones cis reconocen en el 99% prácticas sexuales no protegidas y en un 66% de estos reconocen prácticas con otros varones o sea que hay varones cis que se infectan exclusivamente con mujeres cis las razones no protegidas con mujeres cis y las mujeres cis un 99% la adquiere por la práctica sexual con un varón cis ¿no es cierto? bueno quiero terminar de analizar esta plaquita solo diciéndoles lo de la mortalidad por sida y el diagnóstico tardío nosotros tenemos una tasa de diagnóstico tardío que es inaceptable esto diagnóstico tardío es la definición clínica y con CD4 menos de 200 pero es inaceptable con todo lo que lo que tenemos y en realidad el varón cis como les decía tiene la mayor tasa de diagnóstico tardío el 45% le siguen mujeres cis fíjense el diagnóstico tardío en mujeres trans es intermedio abajo será porque son más sensibles y concurren y solicitan las pruebas porque en realidad muchas de ellas todavía se siguen ocupando del trabajo sexual y el trabajo sexual es mejor remunerado cuanto menos práctica de barrera tiene Córdoba tiene un boletín epidemiológico en ese boletín epidemiológico observamos que la tendencia de los nuevos casos está en ascenso tristemente amesetada tenemos que seguir testeando y diagnosticando y la tasa en rojo de mortalidad en descenso esto muestra los departamentos donde viven las personas con VIH no nos preocupa Capital General San Martín San Alberto Totoral que tienen muchos casos nos preocupan San Carlos Mina General Roca Sobremonte o estos Río Segundo estas columnas bajitas donde no tienen VIH no están diagnosticados se diagnostican y no se notifican bien fíjense que en Córdoba la oferta del diagnóstico en población general está permanentemente en ascenso la oferta del número de testeo para VIH sigue en creciendo y eso es merced a las pruebas rápidas a dispositivos desburocratizados como partidos de fútbol puestos paseos como el buen pastor o los paseos en el interior de cada localidad recitales etcétera la edad promedio más o menos entre 39 y 40 35 o 40 años para el varón y la mujer y esto es la relación varón-mujer que se estabilizó en 2.1 2.5 1 cada dos varones hay una mujer infectada el diagnóstico tardío en Córdoba observen esta tendencia es francamente en descenso pero todavía sigue inaceptablemente alto y eso es más frecuente en el varón que son las las columnas celestes la mortalidad porcida en forma general para ambos sexos es en rojo bastante alta hacia el 2020 21-22 en la pandemia en celeste están los varones más alta que el de las mujeres que está en amarillo bueno y a esto me refería con la tasa de niños expuestos y la pérdida de la de la de la meta que hemos logrado menos del 2% fíjense que VIH la meta del porcentaje de seguimiento de niños expuestos está en rosita la meta se ha logrado el niño que se diagnostica entra en seguimiento en altísimo porcentaje ¿sí? estos son mujeres en columna el número de mujeres con VIH pero que están en tratamiento antirretroviral antes del parto fíjense que por suerte muchas llegan con buen tratamiento antes del parto pero siempre hay un porcentaje sobre todo en el 2023 que es un diagnóstico en trabajo de parto o en el último mes no logramos la indetectabilidad antes del parto para impedir la transmisión esto es una convocatoria y un llamado a todos los miembros del equipo de salud que se refiere al testeo de la pareja gestante porque ella va y hace los controles y todo lo demás pero a él no y ocurre transmisión de VIH por lactancia en el puerperio o en la lactancia que se hoy se propone una lactancia de un año y medio de un año mínimo o un año y medio ideal entonces no se chequea al varón el varón tiene VIH le transmite a la pareja y la pareja a la bebé o al bebé por lactancia o periparto inmediato consideraciones generales con respecto a ITS les pido a las organizadoras del curso que cuando me esté quedando menos de 15 minutos me avisen por favor porque estoy yendo bien rápido cosa que después le demos un espacio a preguntas y respuestas pero todavía me falta un poco bueno muchas gracias en cuanto a ITS los datos subestiman la magnitud ¿por qué? porque las personas no presentan síntomas y no buscan tratamiento los establecimientos de salud que ofrecen tratamiento están alejados de las personas porque probablemente no se realicen las pruebas de detección en todos los sitios donde la persona concurre independientemente del motivo de consulta pero fundamentalmente en los servicios prenatales muchos pacientes perciben estigma y discriminación en los establecimientos tradicionales y muchas personas podrían optar por consultar a proveedores de salud alternativos formal o informal ¿sí? entonces es muy importante combatir eso ¿no? no te si tenés una llaga en tu genital no te laves con agua con bicarbonato porque esos son proveedores de salud alternativos que la verdad no favorecen esto ¿qué consecuencias puede tener una infección de transmisión sexual en la vida de niños niñas adolescentes y adultos en todo el mundo? bueno muertes fetales y neonatales nos pasa a nosotros también puntualmente vinculado a sífilis y en segundo momento a VIH el cáncer cérvico-uterino por HPV el cáncer de boca de ano de pene de vulva vagina y de cuello de útero la infertilidad sobre todo vinculado a gonorrea y clamidia que provoca trompas arrosariadas que impiden la migración del óvulo el riesgo de VIH ya dije que la presencia de ITS sobre todo las ulcerativas pero también las supurativas aumenta el riesgo de VIH y que la presencia del VIH entorpece el curso de estas co-infecciones las consecuencias físicas psicológicas y sociales comprometen la calidad de vida de las personas afectadas esto es una realidad todos los días quien ha tenido un ITS altera su calidad de vida por una cuestión psicológica hasta impacto económico porque la verdad que tienen que dejar de trabajar y a veces no le pagan el día para hacer los tratamientos los controles y entonces los abandonan entonces pensar también en todas las aristas nosotros decimos que tenemos que en base a los datos epidemiológicos establecer poblaciones prioritarias entonces uno dice pero cuál si todas las personas que tienen sexo no protegido están expuestos bueno las propuestas nacionales locales es priorizar las ITS en adolescentes y jóvenes en las mujeres en edad fértil las poblaciones móviles y aquellas que son las clásicas vulneradas las trabajadoras sexuales múltiples parejas los adictos a drogas etcétera y las poblaciones privadas de libertad un pequeño comentario sobre ITS y género es muy importante esto porque ya no más allá de la de la discusión de equidad y demás desde los aspectos hasta biomédicos esta esta diferencia que hay entre varones y mujeres con las ITS nos tiene que llamar la atención porque se sabe está fehacientemente comprobado que el número de hombres y mujeres con ITS es similar excepto el herpes simple que afecta un poquito más en algunas regiones pero las complicaciones afectan desproporcionadamente a las mujeres ¿sí? entonces probablemente el varón con sus genitales externos con alguna cuestión pueda autodiagnosticarse o que le llame la atención algo y concurrir a la consulta la mujer no va a la consulta tardía y se asume como asintomática entonces transmite la infección a su o sus parejas y al producto en gestación y pierde chances de tratarse y mantener una vida saludable hubo grandes logros en este quienqueño que son el franco descenso de Moflos de Ucres y que nosotros no tenemos en la era de la globalización no tenemos que esperar como nos pasó con el infogranuloma venereo el descenso global de las tasas de transmisión materno-infantil y sífilis en forma muy global el mejor acceso a la vacunación contra VPH eso es plausible es muy sensible en nuestra comunidad la mayoría de las herramientas necesarias para lograr las metas están disponibles todavía hacen falta más innovaciones como pruebas rápidas en el punto de consulta y simplificar los abordajes sindrómicos es urgente aumentar las inversiones y programas más eficaces destinados a poblaciones más necesitadas para vincular a las ITS a otros servicios fundamentalmente la atención primaria de la salud ahí es donde está dirigida la artillería que es donde transitan las personas ¿sí? entonces programas más eficaces son a ver me acerco a la escuela del barrio y me sumo a trabajar en lo que yo hago para instalar el tema de ESI realmente en forma real y no y no protocolar ¿no es cierto? entonces programas más eficaces tienen que estar centradas en las necesidades de las personas en las particularidades un programa para la tercera edad ¿por qué no? un programa para personas trans un programa para adolescentes femeninos y anticoncepción y donde hay anticoncepción voy también yo con mi chip de prevención de ITS para eso existe esta guía que la verdad que es un cuento es muy muy amigable diseñada para acompañar a personas con VIH y ITS en el primer nivel de atención ¿cuáles son las propuestas de trabajo? simplificar los protocolos y estandarizarlos servicios integrados integrados entre nosotros e integrados a otros estamentos y centrados en las personas la descentralización ¿sí? el VIH se trataba todo en el hospital Rawson la estrategia del programa provincial es que las personas se tratan donde elijan pero fundamentalmente donde residan en el interior en los barrios periféricos de la capital la descentralización del diagnóstico del preservativo de la asesoría de la educación de la información y también de los tratamientos énfasis en equidad cuidado con las inequidades prestaciones integrales interdisciplinarias gratuitas y accesibles la participación de la comunidad de la sociedad civil la movilización y articulación y articular el sector público y privado por ejemplo nosotros en la mesa de transmisión materno infantil hemos intentado capitalizar la presencia de las obras sociales empezando por sociales como APRO por ejemplo que es una forma de acercar la medicina privada y un cambio desde un enfoque individual hacia planes centrados en poblaciones esto lo paso rápido pero les quiero decir que toda planificación toda planificación que hagamos de una intervención sumemos a la sociedad civil y a las comunidades nosotros no tenemos la llegada que tienen ellos los líderes naturales de las comunidades son las que nos brindan las puertas nos abren las puertas para que podamos penetrar en la comunidad e instalar nuestro mensaje acercar y bajar bajar murallas digamos del sistema de salud entonces pensemos que eso sea civil milita todavía en VIH en hepatitis en tuberculosis en lepra en violencias en aborto entonces la verdad es que hay un apartado todo un capítulo como se los muestro acá que habla de implicar a la sociedad civil y a las comunidades empoderarlas ¿cuál es la estrategia que llevamos adelante en Córdoba? nuestro posicionamiento es promover el trabajo interdisciplinario decimos que la interdisciplina es un derecho de las personas pero también una buena manera de trabajar como equipo porque resta estrés porque nos le da sentido lo que hacemos porque vemos podemos mirar interdisciplinarmente también lo que estamos haciendo más allá de cada caso considerar las infección de transmisión como una emergencia epidemiológica es raro que una ITS se vaya a comportar como una emergencia clínica las hay pero es más una emergencia epidemiológica y cuando hay una emergencia epidemiológica tenemos que redireccionar el equipo para hacerle frente a una emergencia ¿qué vamos a diseñar en mi equipo donde yo estoy inserto para este tema que todos nos renuncie pero qué cantidad de sífilis que hay pero qué cantidad de ITS que vemos bueno ahí está el diagnóstico de situación declarar la emergencia epidemiológica en tu centro de salud y suma lo que vos sabés aunque sea un puente de información para articular con el programa que conduzco desde el hospital digamos intervenciones individualizadas ampliar el diagnóstico y el abordaje sindrómico el abordaje sindrómico que ahora les voy a mostrar porque ya se viene la sesión de fotos es muy importante porque tiene un montón de virtudes que llamamos en el centro vigilar la vigilancia cargar los datos analizarlos interpretarlos ¿para qué? para una intervención una acción oportuna ¿sí? para eso hay expertos todo esto debería estar centrado en los principios rectores éticos del acceso universal la atención primaria centrado en el usuario impulsado por los países con alianza de la participación comunitaria y de un enfoque de derecho y perspectiva intercultural y de género esto que les decía el abordaje sindrómico ustedes pueden mandar a pedirnos estos afiches que se pegan en los consultorios en las guardias donde están cada síndrome ¿sí? entonces allí tiene una lectura rápida de qué hacer en cada uno de los casos pero en todos ponemos oriente y eduque ofrezca serología trate a los contactos haga consejería concepcional derive a trabajo social para ver otras inequidades e inaccesibilidades ofrezca siempre toda la serología y entregue preservativos y gel entréguelo entréguelo en mano e instruya su uso correcto ahora sí les voy a mostrar una serie de fotos voy a pedir permiso para mostrar unas fotos desagradables pero yo lo que les quiero decir es que no minimicen cualquier úlcera en una mucosa la sífilis lo dice el CDC de Estados Unidos el mundo asume que estamos ante una pandemia desmadrada de sífilis que tendrá múltiples explicaciones ¿qué nos pasa? que se minimizan las lesiones como no es el clásico chancro úlcera indolora de borde sobrelevado que no se infecta que no duele etcétera lo minimizamos en este caso múltiples úlceras pequeñas algunas con un borde rojo es una úlcera una sífilis primaria pero la que sigue y vuelvo a decir permiso por la foto es un señor que fue derivado para descartar el cáncer de PN había tenido HPV se había curado muchos años antes y venía con esto el urólogo ese día no vino por razones de salud y vino al programa cuando lo llevamos para revisar nos encontramos con esto por supuesto pedimos autorización con esta foto porque es indiscutible que tenía que estar plasmado en algún documento el señor no tuvo ningún problema pero una úlcera tan inocente como esta o esto esto acá este tan dramático tenés que pensar en sífilis y ese es su pene luego de una dosis de penicilina por lo tanto no tenía cáncer porque tenía este mega evolucionado chancro lo mismo en boca pueden haber lesiones groseras no lo voy a hablar a ustedes de estomatología lesiones groseras de dos tipos diferentes o pueden ser tan inocentes como esta este chico de la semana pasada venía con este tipo de este resultado una VDRL altísima con un treponémico confirmatorio la sífilis secundaria es una manifestación sistémica febril con lesiones cutáneas palmo plantares y siempre ponemos esta foto porque fue la VDRL más alta informada en el hospital de 1 en 1024 entonces pensar que el acné maligno no existe puede ser sífilis vemos lesiones en mucosas en paladar duro en lengua pero el compromiso de palmas y plantas es prácticamente patognomónico de la patología secreción genital fotos de internet tan claramente así no ustedes nos dirán me dirán pero bueno que hacemos una charla de odontólogos mostrando genitales con secreción cuando una amigdalitis trataba con amoxicina durante 20 y pico de días no revierte piensen que puede ser gonococcia blenorragia ¿no? y no es la clásica placa de que vemos con estreptococos es secreción permanente más bien no tan blanquecina como esta sino más bien purulenta que escurre por los canales de las amígdalas que da una reacción inflamatoria importante pensemos también que puede haber ITS supurativas en boca en cuanto a verrugas esta es bien de la pandemia fíjense este adolescente con esa verruga en el labio o esto que fue una lesión en paladar que fue derivada para que le hagamos la serología para ITS y cuando le contamos el motivo es porque tengo una lesión por HPV en la lengua le pido que me la muestre esta fue el mes pasado la verdad es que llama la atención que haya llegado a este grado de evolución y tenía 6 consultas previas por una lesión vegetante en la lengua de recordar VIH sida y boca solamente esta foto no quise poner fotos de internet esto es un sarcoma de Kaposi la boca es un espejo de la patología sistémica mirarla y sospechar es muy importante en este caso una lesión muy grosera herpes 8 sida avanzado también hay otros síndromes como forma pelviana inflamatoria flujo vaginal y tumefacción escrotal que quiero que lo sepan nada más el abordaje sindrómico es una estrategia avalada por las entidades nacionales e internacionales es aplicable a cualquier nivel de complejidad los antibióticos son en monodosis permite un acceso inmediato al tratamiento de la prevención de casos secundarios es económico y permite hablar de ESI de prácticas sexuales saludables y planificación familiar este documento lista que la la alergia a la penicina es un mito apliquen penicilinas sospechan sífilis pidan la serología pero apliquen una peni y entreguen preservativo ¿qué podemos hacer ante esta realidad? bueno la prevención combinada que es un concepto que nos suena como nuevo pero no es tan nuevo es combinar diferentes componentes de la prevención biomédico comportamental estructural de lo singular a lo universal para sinergizarse y dar una respuesta adecuada a la comunidad eso está plasmado en documentos como este que empezó en el 2021 y ahora estamos en el gran desafío de la implementación ¿por qué costará tanto implementar prevención combinada? que ya vamos a ver de qué se trata del VIH y las ITS en el sistema en el sistema de salud esto de la prevención combinada lo toma Argentina América Latina y el Caribe como las metas de la OPS para el fin de la epidemia del 2030 pero para eso hay que reforzar los esfuerzos para reducir las nuevas infecciones por VIH fortalecer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y eficiente y este implementar el abanico de intervenciones que se se conceptualizan en esta prevención combinada que lo toma como eje priorizado la dirección nacional de VIH y el programa provincial esto está plasmado en la ley la ley 27.675 en su artículo tercero habla de la prevención combinada que debemos ofrecer como marco de la salud universal y gratuita tanto medicina preparada como aquellos dice y todos aquellos que en el futuro formen parte del sistema de salud de la Argentina es decir la prevención combinada es la estrategia que permite hacerle frente a todas las aristas hay jurisprudencia es decir hizo falta resoluciones ministeriales en el 2013 en este caso la implementación del test rápido sin la firma que obliga a que estén capacitados los miembros del equipo de salud a ofrecer test rápido pero me quiero detener en esto que ya es una re resolución por decirlo del 2017 donde dice que establece la obligatoria de ofrecer el test a la persona gestante a la pareja a la persona gestante y recomienda que todos los miembros del equipo de salud informado ofrezca la detección del VIH a todas las personas que entran en el contacto con el sistema independientemente de la causa y que ya no hace falta más la firma de un médico entonces estamos todos incluidos en esto ¿por qué? porque decimos que hay tres actores y un solo escenario convivimos el estado los equipos de salud y los usuarios y sin embargo todavía no logramos sinergizarnos entre nosotros para dar una respuesta adecuada estos son los tres componentes de la prevención combinada digamos el comportamental tiende a modificar comportamientos a partir de la autonomía de las personas fortaleciendo prácticas sexuales saludables en su vida cotidiana entonces asesoramiento educación sexual integral promoción del preservativo retención en el sistema el estructural se refiere a qué estructuras hacen falta cambiar en nuestro sistema para que las personas accedan y se mantengan en el sistema no discrimina discrim desdiscriminalizar los grupos vulnerables el abordaje de género la protección a personas vulneradas y el biomédico que es el que más tenemos preservativos testeo prep esta prevención tiene todas estas aristas la circuncisión masculina voluntaria preservativos masculinos y femenino los derechos a la salud la eliminación de transmisión materno-infantil la hepatitis etcétera cuando hablamos de intervenciones centradas en las personas se nos ocurren algunos ya finalizando algunos puntos muy importantes a compartir con ustedes uno es ampliar los horarios de oferta servicios matutinos y vespertinos yo tengo solo matutino o solo vespertino puedo dejar parte de la comunidad destinataria de eso afuera respetarla y reforzar la confidencialidad no se negocia la confidencialidad ¿sí? ¿cómo lo vamos a manejar? tenemos que reunirnos hablar perfilar ¿cómo vamos a hacer para que ninguna persona se sienta vulnerada en la confidencialidad de los datos que da? información adecuada para que la persona pueda tomar las decisiones nos tenemos que tomar un tiempo podemos tener un material impreso podemos tener un link podemos tener un código QR que le vincule utilizar lenguaje accesible y adaptarlo a nivel educativo es de perorata pero no se olviden que hay gente profesional que no entiende cuestiones de salud ¿sí? hay que explicar con los términos que la persona que tenemos al frente sin juzgar su apariencia no se está entendiendo facilitar e incentivar la posibilidad de preguntas necesarias y no dar por sentada la orientación sexual ni la identidad de género eso es fundamental y lo contrario la gente se siente excluida hay una valoración de riesgo para todo esto y esta foto siempre me gusta mostrarla porque como en la vida hay gente que es muy precavida y está siempre preparada y corre contra con arnés con casco con todo y otros como estos estos tres amigos que le están reparando el aire acondicionado confiando que el sobrepeso de uno de sus compañeros le va a evitar que se caiga y está muy desprotegido en este caso también muy protegido y este parado en el balcón la verdad es que desde lo estructural tenemos que relevar porque las situaciones de riesgo parecen ser mucho más frecuentes pero tenemos un cuestionario para valorar que hay un riesgo aumentado en la persona aquellos que nunca se hicieron test en el último tiempo en el último año si tuvo una infección de transmisión sexual VIH o hepatitis si en el último año recibió profilaxis pos-exposiciones porque estuvo expuesto o sea tenemos como una serie o es un trabajador sexual y no usa preservativo siempre etcétera entonces digamos yendo de lo general a lo particular toda persona que tuvo sexo protegido es candidata que reciba todo el paquete de medidas pero también podemos estratificar ciertos riesgos diferenciados en base a lo que resulte la charla que tengamos siempre hablábamos de prevención del VIH ahora preferimos hablar de sexo seguro sexo seguro son métodos de barrera no olvidemos el campo de látex las vacunas y igual ahí una persona con VIH que está en tratamiento no transmite si está indetectable el tamizaje de VIH en el Papa Nicolau los métodos anticonceptivos la profilaxis pre-exposición y pos-exposición que ahora les voy a comentar y el uso de juguetes sexuales u otras prácticas sexuales no convencionales que también pueden estar pueden ser transmisoras la puerta de entrada prevención combinada es el testeo si alguien le da positivo tiene que quedar retenido para tratamiento se le ofrece perdón quedar en retención en el sistema para un acompañamiento por sobre social o por el Estado si le da negativo y hace menos de 72 horas de la exposición es candidato a profilaxis o se exposición y si es más de 70 horas a pre-exposición en Córdoba no vamos a negociar en todos esos ejes sí o sí los adoptamos como marcan todas las guías y trabajamos en esa línea y decimos que el desafío uno es todo centro de salud es un centro de prevención combinada núcleo base ya marqué el núcleo base y los centros de segundo y tercer nivel de complejidad ofrecen además PREP PEP y seguimiento a personas con VIH ¿qué tiene que tener un núcleo base? preservativos testeo ojalá sean pruebas rápidas diagnóstico y abordaje sindrómico de las ITS y retener para continuar el seguimiento y detectar los casos que se complican y derivar a un centro mayor complejidad el desafío dos es todos los centros de salud ofrecen activamente pruebas rápidas para VIH y sífilis todo el que tiene una prueba rápida para VIH positiva se le confirma el diagnóstico en el punto de consulta y se articula con el segundo y tercer nivel para derivarlo a un infectólogo y inicia el seguimiento y toda persona con prueba rápida para sífilis recibe asesoramiento se le saca una prueba para VDRL y recibe ahí mismo una dosis de penicilina ni que hablar y la lupa puesta en personas gestantes ¿qué es la PREP? que ya habrán escuchado hablar es el uso de drogas antirretrovirales previo a la exposición es decir como muestra este gráfico cuanto más antes al encuentro de las personas se da es más efectiva cuanto más se acerca al encuentro pierde efectividad no es para siempre es dinámica no es el único componente no protege contra otras infecciones ni contra el embarazo no intencional pero es 99% efectiva en la prevención del VIH cuando se combina ¿no? básicamente esos fármacos son muy efectivos está considerado población de alta elegibilidad varones cis que tienen relaciones con varones cis pareja cero discordante una persona es VIH y todavía tiene carga detectable trabajador de trabajadores sexuales y usuarios de drogas la PREP puede ser como una toma única o múltiple a demanda o toma única es cuando la persona sabe que va a tener un encuentro sexual el lunes a las 22 horas a las 9 horas toma una a las 9 horas del otro día y a las 9 horas del otro día y punto y terminó la profilaxis pre-exposición cuando no sabe cuándo va a tener un encuentro sexual lo tiene que tomar diariamente la profilaxis pos-exposición es cuando ya ocurrió se trata del uso de drogas antirretrovirales antibióticos para ITS y anticoncepción de emergencia como una estrategia que es una emergencia una urgencia por eso se instala en guardia para que durante todas las 24 horas tenga acceso a esto es efectiva hasta dentro de las 72 horas y cuanto más se cercano se inicia el encuentro sexual mayor efectividad pasan las horas pierde efectividad el punto clave es que muchas veces no se detecta violencia sexual en personas que demandan PEP está subutilizada sobre todo en personas fíjense esto a pesar de la alta incidencia de VIH en poblaciones trans solo un 5% de esas mujeres trans recibió PEP entonces hay que trabajar con grupos clave y poblaciones vulneradas entonces la prevención combinada es un paquete de medidas integrales e integradas diseñadas para prevenir el VIH y todas las infecciones de transmisión sexual con demostrada sinergia de eficacia las pruebas rápidas PREP y PEP aguardan mayor implementación todos estamos llamados y convocados a proponer esto aplica a todos los escenarios y debe insertarse en la práctica cotidiana especialmente en el primer nivel de atención es fundamental pensar y repensar nuestras prácticas y ofertas de salud a la comunidad innovaciones e inversiones ya están disponibles y tenemos todo para llevar adelante el plan y la prevención combinada exige equipos de trabajo interdisciplinarios que operen en redes articulados con otros actores como educación justicia y la sociedad civil esta es una foto de la mesa que tenemos los segundos martes de cada mes un representante de cada organización de la sociedad civil nos reunimos la mitad de la reunión la hacen conmigo y con el equipo del programa y la otra mitad quedan solos porque digamos de allí surge un termómetro en la comunidad que es de un valor inestimable sinceramente nos sorprende a cada paso como tener a todas estas personas que militan a pesar de estar trabajando en sus propias profesiones y ocupaciones militan en la sociedad civil y como nos traen insumos que nosotros no nos enteraríamos si no fuese por esto y como ellos vehiculizan insumos de la salud pública para la prevención del VIH las ITS las hepatitis así que sumar a la sociedad civil es un golazo termino con esta frase que me parece que siempre la repito porque me parece que nos debe hacer reflexionar un poco sobre esto el comportamiento humano dijo Jonathan Mann en el año 1990 cuando no ven ni tratamiento para el VIH él fue director de ONU-SIDA el comportamiento humano es más complejo que cualquier virus cuando él ni se sabía de la complejidad de este virus pero si ya se advertía que los comportamientos humanos ya sea de las personas afectadas esto si vos tenés el tratamiento humano ¿por qué no lo tomás? o si lo tomo bueno ¿por qué no te haces los controles de cómo va tu carga viral? porque ahora podés estar sin riesgo porque ahora dejas de transmitir pero a la vez el comportamiento humano un poquito más expandido los equipos de salud hay estudios hechos con ejes transversales de discursos expulsivos hacia tuberculosis a la cabeza le sigue COVID le sigue pero también está VIH e ITS y le sigue más expansivo a la comunidad formamos parte de una comunidad que no siempre es inclusiva y respetuosa sino que tiende a focalizar el VIH en el rauso en los homosexuales a mí no me va a pasar por tanto no puede pasar y por tanto puedo despedir a mi empleado puedo negarle un crédito como ocurrió en un banco topísimo de nuestra ciudad puedo vulnerar derechos porque estamos digamos atravesados por mandatos y por una historia que tiende a la discriminación y al estigma me parece que es muy importante repensar el comportamiento humano en cualquiera de las prácticas esa ha sido mi presentación desconozco si estoy en tiempo creo que llegamos justo a la hora y cuarto perfecto para preguntas si perfecto doctor no lo interrumpimos porque está totalmente en horario bueno la verdad que excelente tu presentación nos dejas con ganas de más muchas ganas de más es un placer escucharte como siempre y bueno damos la posibilidad que los doctores activen los micrófonos si quieren hacer alguna consulta pueden hacerlo y a su vez recordamos que no olviden de colocar su número de matrícula y nombre en el chat para quedar registrados en el curso y su presencia yo les comparto una infidencia siempre que preparo estas reuniones quedan kilométricas pero es que es imposible no aprovechar la oportunidad para ir tocando el tema y yo como decía al principio si yo detecto que este auditorio quedó sensibilizado ante la temática objetivo logrado y ustedes son permanentemente atendiendo personas con la boca abierta y la boca es un espejo de estos de estos temas por lo tanto creo que es una gran oportunidad tenerlos como aliados y como ha ocurrido con la doctora Roxana Morelato y la doctora López de Blanc nuestra que nos ha precedido en estomatología pero con fuerte compromiso en lo que es salud pública atención primaria prevención militancia para ocupar cargos de conducción y modificar currículas formativas creo que me parece que son oportunidades muy lindas y bueno y por eso es que los odontólogos son un actor clave Roxana ¿querés decir algo? Sí yo les dije que era un placer escucharlo siempre Dios Nel nos deja siempre pensando siempre con ganas de comprometernos más de cuidar más a los pacientes en el programa de ellos los tratan re bien realmente la gente va ahí y recomienda ir ahí como él dijo hay gente que por ahí tiene la posibilidad de ir a un lugar privado pero ahí es el lugar ideal realmente trabajamos muy bien con ellos nos ilustra siempre nos da datos epidemiológicos que son necesarios que conozcamos trabajemos en el ámbito que trabajemos más aún si trabajamos en salud pública eso nos alerta nos hace estar pendientes ahora nos presentó a este a esta nueva enfermedad que nosotros la verdad no tenemos experiencia doctora así que seguramente van a surgir ya están surgiendo preguntas en relación a eso así que también hemos aprendido de eso y bueno muchísimas gracias un placer escucharte y nos quedamos con ganas siempre de más como dice Celeste pero no nos vamos a abusar gracias hay una consulta en el chat justamente pregúntan si existe serología para linfopuloma venerio no existe una serología lo que se hace es la sospecha clínica van a ver una úlcera grosera una úlcera que no cura con el tratamiento tiene bordes irregulares y crecientes tiende a necrosar por partes en el centro y va con adenopatías bilaterales en contra de la cifre que es una úlcera inocente el chancro limpio con borde sobre elevado que no duele que no da fiebre y con la adenopatía locoregional esto da adenopatías bilaterales flogóticas que tienden a sucurar y a generar fístulas secretantes entonces ante la sospecha se introduce una agujita se saca el material y se manda bacteriología por lo tanto estaría bueno que ante la sospecha haya un canal ágil de derivación con tal sospecha el laboratorio central de la provincia de Córdoba tiene todo para lo que es diagnóstico de clamidias así que no va a haber ningún inconveniente y bueno evidentemente todavía estos brotes se dieron en grandes urbes está descrito en Buenos Aires como es en Rosario y creo que nueve casos acá en Córdoba en el 2019 en el 2022 en Córdoba no hubo pero yo lo quería dejar planteado acá como una posibilidad porque seguramente también puede ocurrir uno puede pensar que es otra patología o una neoplasia o otra cuestión y es ahora es una patología con compromiso sistémico la gente desarrolla fiebre esos compromisos ganglionales supurativos así que no es un cuadro menor lo más lo más lamentable la clamidia tracomática que vemos en nuestro medio es la infección del canal de parto el bebé pasa por el canal de parto y el niño nace con el tracoma conjuntival o el tracoma laryngio que tiene mal pronóstico digamos para esos órganos del bebé y se trata con antibióticos comunes digamos perfecto doctor bueno esa era una de las la pregunta que había así que si no hay más preguntas si no hay más preguntas vuelvo bueno presento a Fernanda que vuelvo a presentarla para darle inicio a su disertación veo que en el chat no hay más preguntas Lau me parece no bien presentala si no se bueno María Fernanda no sé si estás por ahí creo que recién le he mandado un mensaje por whatsapp y no me contestaba porque estaba muy atenta escuchándolo a Diosnel bueno María Fernanda Marchetti es médica especialista en pediatría su especialidad es en medicinas paliativas es magíster y experta en bioética y coordinadora del área de bioética del ministerio de salud de la provincia de Córdoba María Fernanda activa tu micrófono Bárbaro bien ahí estamos bueno muchas gracias buenas tardes a cada una a cada una siempre me pasa lo mismo últimamente acá con Diosnel él hablo primero y después me toca a mí ¿no? ver cómo cómo remonto con esto de la bioética porque él viene con toda la clínica la epidemiología la cosa este así súper evidente y ahora un poco tomando lo que él ha dicho vamos a tratar de ir este intercalando estas cuestiones bioéticas que en realidad son transversales ¿no? nos tocan a todos en nuestro rol profesional pero también en nuestra vida personal así que voy a compartir con ustedes y por supuesto en lo que necesiten este preguntar o o aportar va a ser más que bienvenido ¿no? bien ahí estamos si se ve perfecto si se ve perfecto no me deja pasar lo único ahí estoy bueno un poco la idea va a ser conversar cuáles serían los aportes que podemos dar a esta esta jornada de actualización desde la bioética y quizás empezar planteando un poco qué es la bioética yo si como para que nos activemos un poco si se animan a poner en el chat ¿quiénes de ustedes han tenido a lo largo de su recorrido académico ¿no? digamos puede ser en el grado en la facu o en alguna instancia de posgrado si han tenido alguna materia algún seminario alguna instancia donde hayan podido hablar de algunas cuestiones bioéticas a ver como para que tengamos una idea de que si somos tenemos alguna instrucción en bioética o no por ahí pueden poner en el chat nada más ¿no? si tuve no tuve que se te animen a escribir poco muy bien Ivana gracias bárbaro somos un montón así que quédense tranquilos que a varios nos pasa esto de que en nuestro trayecto hemos tenido o muy poquito o lo que dice Laura la verdad que no me acuerdo porque por ahí ha pasado medio rapidito si estuvo bien fíjense que la gran mayoría poco nada o no nos acordamos que para el caso funciona más o menos parecido porque aquello que yo ya saqué de mi radar difícilmente lo tenga en mi práctica habitual así que bien bueno muchas gracias gracias por responder ahí bueno algunos que han hecho alguna formación en en alguna especialidad donde algo han tenido porque es como obligatorio para algunas especialidades bien entonces nada más que como rápidamente compartir con ustedes esto de la bioética es una disciplina que ha ido evolucionando algunos hablan que su origen está allá por el 1972 71 o sea que es relativamente nuevo si uno lo quiere pensar aunque los contenidos como tal y de las cosas que trata son tan antiguas como la humanidad misma si uno si uno lo piensa después y lo que tiene es que relaciona las ciencias con las humanidades esto se hace inicialmente en el campo de la salud pero después también ha ido abarcando lo social e incluso a lo ambiental en situaciones concretas que afectan a la vida y también a la dignidad de las personas considerando principios y valores universalmente construidos y por lo general consensuados entonces entendemos la bioética como esa especie de faro como ven ahí en la foto que no es que trae todas las respuestas no es que soluciona los problemas sino que pretende ser una guía que oriente para que cada uno de nosotros tenga las herramientas para encontrar esos cursos de acción o esas posibles soluciones entonces la bioética promueve valores recibe consultas sobre situaciones dilemáticas o conflictos de valores y que en realidad no trata de buscar lo bueno sino que en realidad el desafío es dentro de lo bueno buscar lo óptimo en las distintas situaciones de esa manera lo que pretende es la lesión mínima de aquellos valores que están en juego y que a veces chocan y entonces tenemos que decir bueno ¿qué valor es más importante? ¿qué principio va a primar acá? ¿qué derecho es más valioso? y esas son situaciones dilemáticas Susana Vidal que es una bioticista cordobesa que estuvo frente a la oficina de UNESCO de Latinoamérica y el Caribe dice como una forma más fácil de entender la bioética es una reflexión crítica de la realidad frente a los conflictos que emergen de la vida y la salud humana ¿no? se trata de eso pararnos a analizar y reflexionar críticamente qué es lo que pasa y esto es lo que tiene de atractivo para los que estamos en lo asistencial y en la práctica no queda solo como una disciplina teórica sino que pretende esto ¿no? reflexionar críticamente la realidad en la que estamos inmersos nuestra práctica profesional nuestro contexto social lo sociocultural entonces toma herramientas de la filosofía de todas estas humanidades que planteábamos pero para reflexionar la ciencia reflexionar la técnica reflexionar los adelantos científicos tecnológicos esto muchas veces cuando son situaciones que nos exceden y que no podemos resolver cada uno de nosotros individualmente porque puede pasar promueve la deliberación el diálogo inter y transdisciplinario como una forma de sumar miradas de sumar voces para lograr esta mejora en la calidad de las decisiones entonces desde esta multidisciplina y esta pluralidad a través de la deliberación buscamos ser prudentes y fíjense la propuesta es tomar decisiones que sean racionales en condiciones inciertas y en el momento oportuno si nos paramos a pensar todos los que trabajamos en salud a diario tenemos que hacer esto tomar decisiones que deben ser racionales en condiciones inciertas porque los procesos de salud de enfermedad son dinámicos las personas cambiamos pero estas decisiones muchas veces tienen que ser en el momento oportuno no puedo tomar todo el tiempo del mundo para una decisión entonces de esto se trata estar a la par del dilema del conflicto de las situaciones que requieren la toma de decisiones entonces vamos a estar ahí entre el deber ser el respeto de los derechos el tema de los dilemas éticos y la pregunta podría ser si esto de los dilemas aplica a todas las disciplinas si tiene algún sentido haber metido la bioética en una jornada como esta destinada a ustedes en su práctica odontológica ver si tenemos alguna forma de aprender a detectar las situaciones dilemáticas en el ejercicio diario de la profesión y poder entender también que si no hacemos bien esto corremos el riesgo incluso de hacer daño sin desearlo o hasta inducir a una mala praxis fíjense todas las cosas que pueden derivar de por ahí no prestarle toda la atención a estos temas y como yo les decía antes bueno las situaciones dilemáticas bueno ¿qué es un dilema? muchas veces decimos estoy en un dilema ¿qué situación dilemática? pero no nos paramos a pensar en qué significa y tiene que ver con problemas o cuestiones que aparentemente no tienen una solución que tienen que ser resueltos a través de una deliberación un análisis un consenso una negociación de distintos puntos de vista para lograr esta solución que idealmente debe ser consensuada ¿no? acercando las distintas miradas se distingue un problema ético de otros tipos de problemas que por ahí quienes trabajamos en salud podemos tener cuando no se lo puede resolver aisladamente con una revisión de datos científicos que es lo que nos sale más fácil ¿no? voy y busco los signos los síntomas las líneas de tratamiento es un problema clínico un problema científico un problema de otra índole acá el problema ético no se puede resolver con esa revisión ¿no? con ir a buscar ese tipo de cosas y muchas veces estas situaciones dilemáticas van a surgir cuando lo que está en juego son dos o más valores éticos que están en conflicto y que entonces entra esto de decir bueno en la balanza ¿cuál pesa más? ¿qué derecho pesa más? ¿no? como yo les decía antes se afirma entonces que estamos en presencia de un dilema ético cuando el profesional ejerciendo su su tarea se enfrenta a dos o más alternativas de actuación que son posibles y que son válidas ¿no? porque ahí está la dificultad las dos podrían ser las dos serían válidas incluye entonces principios y valores éticos y ahí es donde hay que tomar esa decisión bueno ¿por cuál me inclino? ¿de qué manera hago este proceso de toma de decisiones? y entrando un poco en lo específico de la charla de hoy esto de cómo juega acá la intimidad y la confidencialidad de de los pacientes como derecho ¿no? como un derecho personalísimo que tenemos todos nosotros en nuestra condición de personas que que incluye varios aspectos ¿no? incluye los diagnósticos incluye las imágenes incluye muchas aristas tiene esto de la intimidad y la confidencialidad el derecho a la intimidad abarca entonces todas esas circunstancias situaciones que forman parte de la biografía de cada uno de nosotros ¿no? la historia propia de cada persona que le da una singularidad una particularidad que lo hace único y esa intimidad entonces es uno de los patrimonios más auténticos que tiene la persona humana ¿no? nada hay más propio del ser humano que su propia intimidad ¿no? de eso cada uno es dueño nadie más puede por más que la violentemos muchas veces por más que se vea este vulnerada en esencia es propiedad de cada uno de nosotros ¿no? el derecho a la intimidad entonces es un derecho que incluso constitucionalmente en los marcos legales se habla como un derecho personalísimo que es una forma que tiene la justicia de decirle de los más más ¿no? es un derecho exclusivísimo y como tal tiene algunas características que le son propias es decir son estos derechos innatos vitalicios esenciales extrapatrimoniales fíjense todas las características que tiene este derecho a la intimidad y que no no es algo que es meritorio es decir no es que uno se lo gana con el tiempo cuando sos un neonato no lo tenés cuando sos un anciano lo perdiste no esto viene inherente a nuestra condición de persona humana ¿no? en el caso concreto de una persona con ITS en realidad se se entrega ¿no? por ahí uno dice bueno confía al equipo tratante al equipo que lo está acompañando al profesional al que va a consultar confía ciegamente en ese equipo en que va a respetar su confidencialidad la intimidad de los datos no como a veces se cree que bueno como vino acá me digo como que firma un cheque en blanco ¿no? renuncia a su intimidad renuncia a su confidencialidad porque priorizamos el restaurar la salud priorizamos la vida y entonces queda de lado la confidencialidad ¿no? es todo lo contrario acá el enfoque es en una situación tan particular y tan delicada que la persona delega en nosotros y confía fuertemente en que va a ser garantizado ese derecho a la confidencialidad que vamos a velar por respetar su intimidad y garantizar las condiciones para que se sienta incluido y contenido en el sistema de salud para lograr restablecer su salud cronificar su situación clínica si no se puede curar y sobre todo prevenir para él y para su entorno males mayores ¿no? entonces ahí estoy puesto en color porque realmente a veces tenemos esta idea de que bueno el paciente viene y me autoriza a mí el momento que viene a que yo pase a ser como un poco el dueño o el director de de todo lo que le pasa ¿no? su situación clínica su diagnóstico sus imágenes su nombre sus datos y no es así sino que al contrario somos los encargados de velar para que se preserve ese derecho a la confidencialidad por supuesto hay excepciones a esta confidencialidad pero que deben ser entendidas como esto ¿no? como excepciones que deben ser interpretadas en un sentido restringido tienen que ser pensado tienen que haberse agotado todas las otras instancias previas de prevención de diálogo de consensuar y en todos estos supuestos excepcionales salvo que sea de urgencia lo ideal sería poder compartir con otros estos procesos de toma de decisiones en algunos casos esta otra instancia válida pueden ser los comités de bioética clínica que van a ayudar desde la interdisciplina y con la mirada de la bioética de los derechos de los principios y los valores a resguardar esto y ver cuál sería la situación que justifica violentar este derecho ¿no? que hay algunas situaciones pero siempre son excepcionales en el caso de la protección de la confidencialidad en VIH-SIDA tienen un sostén especial en esta necesidad de prevenir los daños que algo Diosnel comentaba ¿no? en esto de evitar la discriminación el aislamiento la exclusión en las personas que viven con el virus si uno ve en la historia desde el comienzo hasta ahora podríamos decir estamos mucho mejor ya se habla del tema y seguramente por eso también y por todo el trabajo que se viene haciendo van disminuyendo los números de cantidad de personas afectadas pero sin embargo falta mucho por hacer culturalmente sigue habiendo una mirada discriminatoria una mirada de exclusión actitudes conductas que hacen que incluso las propias personas afectadas tengan en ocasiones temor a decir su condición teman contar a sus contactos de su condición porque existe este estigma todavía existe hay mucho por hacer incluso el deber este de mantener la confidencialidad tiene un sentido social y también preventivo la ley que regula la práctica y todo el acompañamiento ahí existe en el decreto reglamentario una regla de confidencialidad que no solo obliga a los médicos sino a todos los profesionales de la salud que están vinculados a la atención es decir el profesional ahí lo tienen transgipto tal cual como toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus o se haya enferma de sida tiene prohibido revelar dicha información y no pueden ser obligados a suministrarla salvo cuestiones muy puntuales que levantan el secreto profesional los profesionales tenemos que agotar todas las instancias de diálogo y de contención necesarias para convencer a la persona sobre la necesidad de que el mismo sujeto pueda informar a sus contactos sobre su condición ¿por qué les parece que o tarde me sale preguntar siempre ¿cuál sería la situación que hace que uno pudiera argumentar a una persona afectada por VIH o por sífilis o por todas estas enfermedades e infecciones de transmisión sexual ¿cuál sería el principal argumento para poder pedir que la persona comunique a sus contactos su condición? ¿qué les parece? ¿o cuál sería la situación que hace que uno le tenga que plantear esto de que está bien es tu derecho tu confidencialidad es tu información pero ¿por qué sería muy importante comunicar al resto? evitar que se siga transmitiendo la infección tal cual ¿y qué más? bueno ahí Dios me pone ¿no? en el caso de una pareja cuando por ejemplo hay una persona gestante que está causando un embarazo porque está el riesgo que estoy poniendo a un tercero ¿no? vieron después ya vamos a hablar un poco más de la autonomía pero la autonomía uno la defiende a ultranza el límite real claro y concreto es yo puedo hacer mi vida lo que se me antoje mientras como están poniendo ahí mientras no afecte a terceros y acá estamos incluso va un poquito más allá que está poniendo empatía con el prójimo eso desde ya y es lo que aspiramos de máxima que nos mueva pero de mínima es no dañar a otro y acá por ejemplo si es una situación de una persona gestante estamos hablando de patologías por ejemplo un niño que nace con una sífilis congénita tiene situaciones delicadísimas ¿no? que podrían haber sido absolutamente evitadas porque la sífilis es una enfermedad que se cura fíjense lo grave que es esto el VIH no existe una cura pero es una enfermedad que se cronifica con tratamiento pasa a ser una enfermedad crónica pero que además tenemos formas ahora de que los niños y niñas nazcan sin la enfermedad entonces hay un gran compromiso social pero además es este límite claro de no puedo dañar a terceros a lo mejor yo no sé bueno yo no sabía está bien si no sabía es algo que escapa pero si yo ya tengo el diagnóstico y la persona es por eso dice acá instancias de diálogo contención y poder explicarle a la persona por qué es importante comunicar al otro lo que está pasando ¿no? por lo pronto ahí veo que están escribiendo moralmente claro que es exigible porque yo no puedo dañar a otro pero es cierto que hay algunas circunstancias en las que a lo mejor alguien ha tenido muchos contactos sexuales y uno insiste fuertemente en la posibilidad de comentar y comunicar a estos contactos para que puedan tomar también de manera autónoma sus decisiones y hacer sus sus testeos hacer los tratamientos porque como les digo antes estamos en una situación donde muchas de estas enfermedades son curables con tratamientos algunos tan simples como una dosis de penicilina otros a lo mejor un poco un poco más largos pero que con antibiótico reabierten o con otros tratamientos entonces por eso recuerden siempre que ese límite del ejercicio de la autonomía tiene que ver con esto ¿no? cuando pongo en grave riesgo a un tercero y en el caso concreto de la transmisión vertical estamos hablando de un tercero absolutamente frágil y vulnerable ¿no? que no puede tomar decisiones por sí mismo la plena realización de todos estos derechos humanos y libertades fundamentales para todos es un elemento fundamental de la respuesta mundial a la pandemia del VIH-SIDA esto está establecido en estos documentos internacionales y eso lo toman nuestras leyes pero es real que después de 25 años de esta lucha que se hizo desde lo sociocultural y desde lo sanitario este elemento esencial sigue siendo una materia pendiente ¿no? nos sigue faltando un poco en esto de asumir culturalmente la no discriminación la inclusión en el sistema sanitario cuando recién Diosnela hablaba de esto de retener a la persona en el sistema de salud para que para que pueda hacer los tratamientos para que sea accesible el seguimiento para que no se nos pierda de de la órbita sanitaria tiene que ver con esto ¿no? con ser inclusivos con ser contenedores para que la persona se sienta acompañada en situaciones que no hay duda que son duras que son complejas que tienen un fuerte impacto en la vida de cada uno pero también en su en su contexto familiar entonces es necesario tener dispositivos interdisciplinarios que que brinden este abordaje multidimensional que se requiere para hacer el acompañamiento y que la persona quiera adherir al tratamiento pueda cumplir con lo que le sugerimos y no se sientan señalados ¿no? en en bioética tenemos algunos principios básicos que son de la bioética clásica que que suelen ser como muy simples para para orientarnos en la hora de la toma de decisiones ¿no? consideramos fundamentales algunos principios que tienen que ver con con la dignidad la no discriminación la no estigmatización la equidad la igualdad la justicia todo el desarrollo de la vulnerabilidad la privacidad fíjense la cantidad de principios y valores que tenemos que sobre todo están y los invito si alguno tiene la posibilidad de buscar y bajarse la declaración universal de bioética y derechos humanos de UNESCO del año 2005 que desarrolla todas estas cuestiones ¿no? hace esta esta vinculación específica de los derechos humanos desde una mirada bioética y habla de de la atención en salud habla de la investigación en seres humanos habla de la inclusión habla de la mirada de de los dilemas socioculturales de la pobreza de la desigualdad y entonces es una ayuda bien importante a la hora de abordar estas temáticas con este enfoque ¿no? la bioética cuando se interesa en la relación clínica identifica esa relación con estos cuatro principios fundamentales que yo les decía antes la autonomía entendida como la capacidad de autodeterminarnos de tomar nuestras decisiones la beneficencia y la no maleficencia entendida primero por lo menos no dañar y después buscar el mejor interés o el beneficio de los pacientes y de la sociedad y la justicia entendida como equidad como brindar a cada uno lo que necesita no es darle a todo el mundo lo mismo ¿no? hay alguna diferencia allí entonces ahí simplemente para que les quede ¿no? la autonomía como principio central de esta bioética y que se centra y que tiene su máxima expresión en la cuestión clínica a través del consentimiento informado ¿no? es esta capacidad de realizar actos con conocimiento de causa sin coacción externa en la relación clínica supone este favorecer una participación protagónica del paciente ¿no? cuando Diosmela hablaba de la atención centrada en el paciente bueno el consentimiento informado es la herramienta más concreta y clara que tenemos de puesta en práctica de esto ¿no? devolverle el protagonismo al paciente en los procesos de toma de decisiones y nosotros como equipo ofrecemos la impresión diagnóstica ofrecemos los distintos cursos de acción los tratamientos posibles damos las razones los argumentos de por qué creemos que recomendamos uno antes que otro exponemos los riesgos y los beneficios de lo que estamos proponiendo pero en última instancia va a ser el paciente el que tiene que tomar las decisiones aceptando o rechazando lo que proponemos y ahí va a entrar en juego por supuesto sus ideas de vida de enfermedad sus valores sus conceptos de calidad de vida de vida digna de muerte digna entra en juego esto que hablábamos antes de la biografía el recorrido que cada uno de nosotros ha hecho que va a incluir por supuesto esta percepción de enfermedad cuando hablamos de beneficencia se refiere a la utilización de todos aquellos recursos disponibles para buscar el bien del paciente la protección de sus derechos y está vinculado originalmente eran solo tres principios autonomía no maleficencia y justicia está muy vinculado a esta no maleficencia que tiene que ver con esa regla de mínimo que yo les decía que tenemos todos los que trabajamos en salud que es primero nuestra obligación es no dañar por lo menos no dañar y el tema de la justicia que es la parte de la bioética que analiza este conjunto de factores que pueden afectar la vida biológica pero también la sociopolítica de las personas el tema de la accesibilidad el tema de las desigualdades sociales la vulnerabilidad la inequidad todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria con el sistema de salud entendido como un todo donde lo público y lo privado son distintas formas de gestionar un mismo sistema de salud que es público igual que lo que nos pasa con la educación el tema de las políticas públicas cómo se diseñan con qué criterios se priorizan dónde están puestas las prioridades en nuestra sociedad la justicia describe entonces preferentemente las relaciones entre estos grupos sociales enfatizando el tema de la equidad en la repartición de recursos y bienes que son considerados comunes y que habitualmente incluso en los países en desarrollo pero también pasa en los países ya desarrollados siempre en salud el recurso es limitado siempre vamos a tener que estar pensando en qué se da y qué no se puede brindar el tema de los aportes concretos que nos puede dar la bioética yo les contaba al principio esto de entender la bioética como un saber interdisciplinar puede dar esta reflexión necesaria que tenemos que hacer de la realidad en la que vivimos los cuidados del bienestar los derechos de las personas salvaguardar la vida la salud la dignidad humana fíjense que son como grandes aspiraciones pero que atraviesan toda nuestra realidad el contexto bioético nos permite entonces considerar ciertas realidades situaciones de vulnerabilidad que ponen de relieve la precariedad en lo biológico pero también en lo afectivo en lo social en lo espiritual lo dinámico de los procesos de salud y de enfermedad porque muchas veces tendemos a ponernos nosotros en nuestro rol de profesionales pensando como que nunca nos va a tocar estar del lado de una persona que enferma o una persona que le toca atravesar una situación de incertidumbre de no saber qué situación de salud tiene entonces esto es realmente muy dinámico en Argentina tenemos marcos normativos marcos legales que realmente cubren la mayoría de las situaciones nuestro país ha adherido a declaraciones internacionales muy importantes como los derechos humanos como esta de bioética y derechos humanos que yo les decía distintas convenciones que tienen que ver con los derechos de los pacientes y las ha tomado y las ha plasmado en leyes entonces marcos normativos tenemos de sobra el problema es que en ocasiones las desconocemos nosotros como profesionales de la salud y también las personas de la sociedad entonces de poco sirve tener marcos legales si no los tenemos al alcance y si no los conocemos entonces desde una mirada de salud pública la bioética nos plantea esta constante tensión que hay entre las intervenciones colectivas vinculadas al bien de la comunidad y la autonomía de los individuos ¿no? ¿cómo respetar por un lado la autonomía y la confidencialidad el acceso a la atención en salud y esto que yo les planteaba antes del daño tercero ¿no? ese límite claro los programas públicos de prevención la protección del neonato un ejemplo claro tuvimos durante la pandemia ¿no? donde tuvimos que decir bueno priorizamos el bien de la sociedad tratar de buscar el bienestar de muchos recortando algunas libertades individuales y eso nos trajo grandes problemas ¿no? recordarán como sociedad como país como mundo en general fue complejo ¿no? esto de decir bueno ¿qué recorto? ¿cómo recorto? ¿por qué recorto? ¿cómo justifico esto de limitar la autonomía los ejercicios de los derechos individuales en pro de los de la mayoría y las razones estaban pero había que poder explicarlas y no excederse ¿no? entonces bueno estos son de los dilemas que yo les planteaba antes que no suelen tocar ¿no? en la pandemia fue en macro y en muchas personas pero a veces en nuestra práctica diaria nos toca con pacientes concretos ¿no? con situaciones puntuales algunas limitaciones que es lógico entender esto yo les decía la bioética no tiene un pronunciamiento definitivo cerrado no no trae la receta de qué hacer y qué no hacer la bioética recomienda sugiere dar argumentos pero pero exige un trabajo propio ¿no? de los equipos de los profesionales de las personas visibiliza las posiciones encontradas el respeto por las personas su autonomía rechaza toda obligatoriedad ¿no? esto de obligar compulsivamente a otro son de las situaciones excepcionales y que deben ser totalmente revisadas ¿no? lo habitual es respetar a las personas consensuar no obligar compulsivamente con una posición más centrada en la mirada pública está esto de la protección la conveniencia de limitar la autonomía individual esto que yo les decía antes ¿no? es decir bueno estar todo el tiempo midiendo hasta dónde llegar y siempre poder dar razones de las decisiones que se toman ¿no? cuando uno decide por otros tiene la obligación de dar argumentos la única vez que yo puedo decir esto lo hago porque quiero y no le tengo que explicar a nadie por qué es cuando solo me afecta a mí ¿no? en esto del ejercicio de la autonomía yo puedo decir yo no voy a hacer este tratamiento siempre y cuando sea algo que me puede afectar o me atañe exclusivamente a mí fuera de ahí cada cosa que yo sugiero propongo o hago que pueda afectar a terceros debe ir de la mano de una justificación una argumentación porque compromete a otras ¿no? y surge entonces el concepto de autonomía responsable ¿no? que por ahí nosotros trabajamos mucho desde la corriente de esta bioética de los derechos humanos ¿no? entender este concepto de autonomía pero que le agregamos esta característica de ser una autonomía que se ejerce de manera responsable ¿no? es decir el respeto de la autonomía de las personas enfermas se concreta en lo que conocemos como consentimiento informado es esta necesidad de que el paciente otorguen su permiso para cualquier acto que hagamos sobre su cuerpo ¿no? ya sea una extracción de sangre un procedimiento diagnóstico o un tratamiento todo requiere este permiso que viene de parte de la persona de la persona con la que con la que vamos a interactuar es importante que existe una comunicación que sea beneficiosa que tenga que ver en esta relación profesional de la salud paciente donde el profesional tratante actúa como un orientador esto que yo les decía ¿no? es alguien que da la información que da el contenido objetivo de lo que está pasando porque el paciente no tiene por qué conocer todo ¿no? entonces nuestro rol es darle información de manera clara precisa concreta para que con esas herramientas sea el paciente el que pueda tomar su decisión que va a estar aderezada con todo lo que tiene que ver con sus propios deseos sus expectativas sus valores las reflexiones entonces incluyen esta responsabilidad del personal de la salud de informar ¿no? de manera clara concreta veraz la necesidad de tener en cuenta entonces de un modo integral esta autonomía responsable se puede abordar desde esta bioética con criterio ¿no? este reconocimiento el permiso la responsabilidad la solidaridad considerando la autonomía entonces como un concepto social e interrelacional ¿no? esto le da esta amplitud la autonomía ya no pasa a ser solo ese principio sino que es algo que excede a la sola persona ¿no? ella tiene un impacto en lo social por eso entonces la autonomía de las personas debería pensarse contextualmente ¿no? entonces entran aquí sus relaciones vinculares el vínculo con los profesionales de la salud el vínculo con sus parejas sexuales la responsabilidad con su futura descendencia en los casos en que corresponda brevemente porque lo mencionábamos antes el tema del consentimiento informado que aprovecho esta oportunidad para conversarlo con ustedes porque en ocasiones se tiende a encasillar el tema del consentimiento informado un tema de los médicos ¿no? y en realidad no las leyes que establecen y los códigos que establecen el ejercicio de las profesiones de salud esto nos corresponde a todos el consentimiento informado es esta declaración de voluntad que efectúa el paciente cuando por algún motivo explicitado el paciente no lo puede hacer serán sus representantes y esta declaración de voluntad es luego de haber recibido de parte del profesional interviniente y que conoce del tema que se trata información clara precisa y adecuada ¿no? fíjense las precisiones que establece ¿qué información se tiene que brindar en el consentimiento? bueno por lo pronto el estado de salud actual de la persona ¿qué es lo que se propone hacer? ¿cuáles son los beneficios que uno espera? ¿que pueden fallar? claro que sí pero ¿cuál es el beneficio esperado por el cual uno propone determinado tratamiento o terapéutica? ¿cuáles son los riesgos las molestias y los efectos adversos habitualmente esperados porque podrían aparecer? especificar los procedimientos alternativos bueno ¿qué otras chances habría? ¿cuáles son las consecuencias previsibles si se hace el procedimiento propuesto o si se hacen los otros ¿no? para poder ver ventajas y desventajas explicar este derecho a rechazar los tratamientos o procedimientos que cualquier persona tiene cualquier persona mayor de edad el derecho a recibir cuidados paliativos en caso de no querer otro tipo de tratamiento el consentimiento informado es un derecho que tiene el paciente que es parte de la atención sanitaria no tiene que ver con que yo como profesional soy buena gente y le comparto la información ¿no? es parte constitutiva de la atención sanitaria del acto sanitario esto de transmitir la información al paciente para que el paciente ejerza su derecho de decidir pero en realidad es un proceso de comunicación ¿no? no es solo un documento vieron que uno por ahí dice con el sentimiento no firmó el papelito el papelito puede ser lo último ¿no? el final de esto que es un proceso de comunicación que supone un ida y vuelta una explicación detallada de lo que va a pasar de parte del profesional actuante y una recepción de parte del paciente que además tiene que poder internalizar lo que está pasando y poder preguntar ¿no? porque a veces la información es intensa es mucha y se requiere un ida y vuelta un poder pensar hablar con otros esto del consentimiento esta filosofía del consentimiento informado está basada en el respeto a la dignidad del paciente y a su libre autonomía garantiza la intervención del paciente en la toma de decisiones ¿no? esto de devolver el protagonismo que en un momento de la historia con tanto desarrollo científico tecnológico el paciente tenía un rol como bastante pasivo ¿no? es decir era casi un objeto de estudio y los equipos de salud que con todo nuestro saber y nuestros estudios le decíamos lo que había que hacer y el paciente solo podía decir sí haga y nada más no estaba la posibilidad de rechazar acá lo que estamos haciendo es garantizar esta intervención en la toma de decisiones y esas decisiones pueden ser a favor o en contra del proceso que se está planteando y sobre todo también es una forma de promover la seguridad clínica ¿no? esto de contar lo que se va a hacer asumir los riesgos y compartir las responsabilidades ¿cuál es la obligación que tenemos como profesionales de la salud? ofrecer a los pacientes una información que tiene que ser suficiente y adecuada ¿para qué? para que ellos puedan tomar las decisiones porque si yo le digo decido usted pero no le estoy dando la información difícilmente pueda decidir de manera libre autónoma racional debemos fomentar la participación de los pacientes en esta toma de decisiones que les afectan y después perdón que quedó un poco tapado el tema de respetar lo que los pacientes decidan porque hay veces hacemos todo el proceso y cuando el paciente dice no quiero nos enojamos no queremos atenderlo más tenemos una serie de cosas entonces por ahí cuando uno ofrece algo tenemos que saber que la persona puede decir que sí puede decir que no puede decir que sí pero y poner algunas condiciones que veremos en qué punto podemos nosotros cumplir con eso que nos está planteando informar y obtener el consentimiento del paciente es un acto que es constitutivo de la atención sanitaria ¿sí? no es opcional no es sólo este de un deseo de máxima sino que es lo que corresponde hacer y lo que incluso los marcos legales establecen como necesario ¿dónde encontramos todo esto desarrollado del consentimiento informado la autonomía de los pacientes el derecho a la información la posibilidad de rechazo de tratamiento en la ley nacional de derechos de los pacientes ¿no? la 26.529 que establece el tema del consentimiento informado de qué manera quiénes cómo está todo súper detallado allí pero incluso en el artículo 7 establece en qué casos debe quedar por escrito el consentimiento porque muchas de las prácticas diarias que hacemos nosotros y en el caso de ustedes como odontólogos hay montones de prácticas que hacen a diario en su consultorio que probablemente no requieran que quede por escrito ¿no? el consentimiento pero fíjense que la ley dice que cuando requiere internación cuando se hace una intervención quirúrgica ¿no? que ustedes hacen y algunas de gran envergadura procedimientos diagnósticos y terapéuticos que sean invasivos o procedimientos que impliquen riesgos ¿no? riesgos a la salud y entonces ahí es como muy amplio debe quedar por escrito lo mismo que cuando un paciente da su negativa si un paciente se niega a recibir tratamiento debe quedar por escrito para que quede claro que ustedes desligan la responsabilidad por no realizar ese tratamiento que el paciente está rechazando ¿sí? entonces eso es importante tener en cuenta en qué casos no sólo debo hacer este proceso de comunicación que es en toda práctica asistencial que hagamos debemos comunicar al paciente qué le vamos a hacer por qué se lo vamos a hacer cuáles son los riesgos cuáles son los beneficios qué va a sentir eso siempre lo hacemos de manera verbal pero en estas situaciones que ustedes tienen allí debe quedar por escrito entonces ¿a quiénes se da la información? ahí lo tienen ustedes ¿no? al paciente o en el caso que el paciente no pueda recibirla o tomar su decisión a los terceros que estén autorizados o al representante legal o ahora está la figura del apoyo ¿no? según según que requiera cada paciente el que debe dar la información es el profesional actuante o alguien de su equipo que efectivamente pueda responder las preguntas vieron que hay veces que esto nos pasa en todos los ámbitos ¿no? en el ámbito médico en el ámbito de los bioquímicos de los odontólogos por ahí quien se ocupa de entregar el papel es un administrativo y esa persona si el paciente tiene alguna duda probablemente no va a tener las herramientas para responder ¿no? o como si a mí como médica me preguntan detalles específicos de alguna intervención específicamente odontológica yo no voy a tener la forma de responderla ¿no? entonces quien debe dar la información es el profesional responsable del paciente o alguien de su equipo para que pueda tener la información necesaria para dar las respuestas que puedan surgir a las preguntas del paciente ¿cuándo se va a dar la información antes? ¿no? lo antes posible para dar tiempo a evaluar a preguntar a analizar por supuesto en las situaciones de urgencia donde no hay tiempo claramente se deberá actuar pero hay muchas veces que esperamos al momento incipiente donde ya la persona casi con anestesia puesta le pedimos que firme o que pretenda dar su consentimiento ¿no? eso no corresponde ¿dónde dar la información? en lugares adecuados donde podamos respetar esto que hablábamos de la intimidad y que favorezca la comunicación por ahí nos pasa en lugares donde hay un montón de ruido o con otras personas al lado hablar en detalle de algunas cuestiones hace que incluso por ahí la persona hasta no tenga ganas de preguntar porque la respuesta le puede incomodar ¿no? entonces tratar de buscar lugares adecuados ustedes por ahí la posibilidad de su consultorio con un resguardo que no haya tanto ruido que no interrumpa el teléfono ¿no? que no hayan intervenciones que distraigan la atención suele ser un buen lugar ¿y cómo dar la información? bueno con criterio que sea comprensible útil correcta de usar términos adecuados para la persona que me está escuchando hay veces que asumimos que bueno esto es un profesional entonces asumimos que debe entender todo ojo que cuando cualquiera de nosotros nos toca estar en el rol de pacientes por ahí podemos haber estudiado un montón pero cuando nos toca de cerca la comprensión se dificulta porque la emotividad puede estar muy comprometida ¿no? entonces no demos por supuesto las cosas expliquemos de manera concreta adecuada preguntemos repreguntemos nos pongamos a disposición de qué necesita saber el otro sobre todo considerar las expectativas y las características de ese paciente que tengo asegurarme que haya comprendido la información porque de esa manera va a poder tomar una mejor decisión y bien y ya como para ir terminando esto de qué cosas no pueden faltar en el consentimiento cuando queda por escrito parece una obviedad pero tiene que estar la identificación del lugar o el nombre del consultorio del profesional también los datos del paciente de manera correcta describir la actuación clínica el tratamiento lo que vamos a sugerir cuáles son las consecuencias relevantes describir los riesgos típicos también describir los riesgos propios de la persona por ahí si tiene una patología de base algún antecedente que hace que los riesgos sean mayores debe estar especificado mencionar la posibilidad de revocar o cambiar de decisión y es muy importante que esté la fecha y la firma del paciente y del profesional porque hay veces que está solo la firma del paciente o solo la del profesional o no le ponemos la fecha y entonces ya es difícil después tener una herramienta concreta de decir bueno el paciente autorizó el paciente rechazó y entonces tiene que estar siempre eso presente en el consentimiento las excepciones son las que ustedes tienen allí y estas son las que establece la ley y el derecho de los pacientes cuando las situaciones de emergencia o con grave peligro para la salud o la vida del paciente donde no hay tiempo de preguntar que entonces lo primero es actuar y después se explica al familiar o al propio paciente cuando el paciente no está capacitado para tomar la decisión o está inconsciente o tiene algún déficit psíquico entonces será quien lo represente quien deba subrogar esta decisión o cuando haya un grave peligro para la salud pública algo de esto se argumentaba cuando fue la pandemia o cuando el paciente puede plantear a veces yo no quiero saber no me cuente no me explique y en ese caso tenemos que dejarlo por escrito y preguntar a quién le decimos entonces que designe él con quién hablamos quién va a tomar la decisión esto para que les quede así a modo de síntesis el consentimiento es un proceso no es un acto puntual que es de gran trascendencia ética pero también sanitaria y legal que la mayoría de las veces va a ser verbal pero hay situaciones especiales donde debe quedar por escrito y son estas que la ley les contaba yo que especifica cuando hay intervenciones o procedimientos invasivos con riesgo o inconvenientes considerables y en esos casos este documento escrito debe ser resguardado en formato físico porque la firma debe ser manuscrita tanto del paciente como del profesional por ahora la ley no permite las firmas digitales entonces este documento debe estar guardado el original escrito dicen hasta 10 años después de la última práctica o después que fallece el paciente o sea que fíjense que el resguardo de esta documentación es extenso es prolongado está basado en el respeto a la libre autonomía de los pacientes el derecho a la información y es un instrumento que tenemos que entenderlo como algo que nos ayuda a mejorar la calidad asistencial y el proceso de toma de decisiones no solamente como un instrumento defensivo que por supuesto lo es porque si uno tiene algún inconveniente legal lo vamos a tener esta herramienta nos va a solucionar gran parte de eso Fernanda Fernanda ¿podés activar el micrófono? se te silencio ahí está ahora sí ahí está bien perdón doctora la silencia silencia todos porque había no hay ningún problema no hay ningún problema entonces esto último que yo les decía puede ser revocado siempre por el paciente exclusivamente y el proceso tiene que ser mucho más detallado y exhaustivo cuanto mayor riesgo implique el acto sanitario ¿sí? esto está claro por eso hay veces que un procedimiento habitual ustedes quizás con solo la explicación verbal alcanza pero cuando tienen que hacer alguna intervención que puede tener algún tipo de complicación más grave y demás corresponde que quede por escrito y que sea mucho más detallado o exhaustivo cuando tengan alguna duda un poco más específica de decir bueno esto corresponde que esté por escrito o no sé bien qué proponer porque puede haber alguna situación que los exceda y eso a veces pasa ahí sepan que para eso están los comités de bioética de las instituciones si es que están en una institución que tenga comité de bioética o en el caso nuestro como área de bioética los podemos aconsejar o recomendarles con quien hablar este tipo de dificultades según el caso que les toque y lo último entonces es esto de la atención en salud entendida como esta necesidad de fortalecer el rol socioeducativo que tenemos todos los que trabajamos en salud en lo referente a brindar información que sea adecuada completa oportuna para que las personas puedan tomar decisiones el acompañamiento que permite el desarrollo de los procesos del consentimiento en cuanto a esta libertad concreta que tiene que ver con la comprensión y evaluación según las posibilidades y las opciones morales de cada uno en la relación entre la persona gestante cuando hablamos concretamente de las ITS y las parejas sexuales como decía Diosnel en la mesa de transmisión materno infantil una de las grandes preocupaciones que tenemos y en las que trabajamos es esto ¿no? cómo llegamos a todas las personas cómo llegamos con argumentos claros de explicar esto ¿no? de la autonomía responsable del compromiso social que requieren a veces estas acciones nuestras cómo mis decisiones pueden impactar dañando gravemente y de por vida a otros y a veces es por desconocimiento ¿no? entonces esta necesidad de de comunicar de educar en todo momento cada paciente con el que uno trabaja es una posibilidad de comentar estas cuestiones ¿no? entender según según el diagnóstico que sospechamos según las la situación que nos toque acompañar darle información para que las personas puedan decidir muchas veces las decisiones que se toman son equivocadas o que comprometen a otros producto del desconocimiento ¿no? de entender bueno esto no es un tema mío en el caso de las personas gestantes bueno se se cuida la persona gestante que tengo que ver lo que me pasa a mí yo ya no tengo más nada que ver o no me persigan con esto ¿no? entonces la importancia de mantener esta comunicación y el rol fundamental de la educación este respeto a la autonomía en un marco de relaciones de responsabilidades mutuas ¿no? nuestra como equipo de salud pero de cada una de las personas que forman nuestra sociedad en el rol que le toca cumplir en cada momento ¿no? y entonces en realidad cuando hablamos de los dilemas no sé si hay tantos nuevos o viejos dilemas más que nada lo que suele pasar son en estos problemas éticos están los que ya conocemos que son históricos y que son clásicos pero que siguen estando y lo que suele pasar es que se combinan con otros nuevos ¿no? entonces el tema de la confidencialidad el acceso a la asistencia la distribución de recursos el no dañar la regulación de la experimentación humana son todas cuestiones que existen de hace mucho tiempo que a veces van cambiando el enfoque por los propios adelantos por los propios movimientos o variaciones socioculturales que tenemos pero tenemos que poder enfrentar estas situaciones acompañando de esta mirada reflexiva y crítica para buscar posibles soluciones ¿no? respetar la dignidad la condición humana recordar que todas las personas tenemos dignidad que no es algo que se gane ni que se pierda que no tiene un precio que lo que a veces pasa es que tapamos esa dignidad o la violentamos cuando hay veces la persona cuanto más vulnerada ya se encuentra lo único que en ocasiones le queda es su dignidad y nos toca como equipo de salud trabajar para respetar esto y amplificar la voz de los pacientes no suplirla no interpretarla libremente no hacer lo que yo creo que todo lo que estudié me dice que es lo mejor sino esto ¿no? amplificar ponerle un parlante a esa voz que a veces puede ser muy frágil muy tenue pero que debe ser esa voz del paciente como protagonista de la situación respaldado acompañado apoyado por la familia y por el equipo de salud siempre que eso sea posible ¿no? buscar la mejor calidad de atención y la mejor calidad de vida que sean posibles ¿no? porque también tienen que ser objetivos posibles y acá dejarles simplemente el contacto nuestro en el área de bioética en el ministerio de salud funcionamos en la nueva maternidad provincial ese es nuestro mail de contacto nos pueden encontrar en la página de gobierno buscando área de bioética o seguirnos en nuestro instagram tenemos montones de instancias de formación cursos autoasistidos para que ustedes los hagan el momento que quieran a su ritmo que son gratuitos y que pretenden esto ¿no? educar compartir conocimiento compartir herramientas que nos faciliten esto esto de entender la bioética como un requisito fundamental en nuestra vida cívica pero también en el ejercicio profesional y que en realidad es un modo de ser y de hacer en la profesión ¿no? se convierte en eso algo que nos identifica busca darle ese plus esa diferencia que incluso cada día más los pacientes necesitan y reclaman y muchas veces es el factor que hace que elijan a un profesional o a otro ¿no? importa que sepamos mucho pero también importa que expliquemos que seamos comprensivos que seamos pacientes que seamos que estemos atentos a lo que nuestros pacientes necesitan ¿no? y la idea es que que la bioética sea parte constitutiva de nuestra formación y de la praxis cotidiana para que cuando uno de acá un tiempo pregunte bueno ¿quiénes de ustedes han recibido algún tipo de formación en bioética? todos podamos decir sí yo lo tuve en mi disciplina de mi formación de grado en el posgrado en mi formación continua en la práctica profesional porque en realidad definitivamente es una herramienta cotidiana para mejorar la calidad de nuestras decisiones y eso redunda en la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes muchas gracias espero no haberlo abrumado perfecto Amanda qué puntualidad no te interrumpimos porque estaba súper en hora gracias sé por ahí Laura que había algunas preguntas sí yo es más tomé nota de una que justo ya había empezado la doctora y estaba en el chat que nos decía que cómo es la forma correcta del pedido de la serología había quedado de la de la parte anterior ah no sé si anda de Ornel por allí si anda sí por supuesto estoy pero qué buena pregunta hablamos un montón de la expansión diagnóstica de la oferta voluntaria confidencial y gratuita y no en lo concreto cómo se hace bueno el proceso de diagnóstico de VIH y de ITS consta de una asesoría pre-test donde reforzando bueno primero eso siempre es un placer escucharte Fernanda yo a todas las reuniones voy con ella y la propongo siempre y ella me propone a mí así que estamos en una reunión porque realmente es el plus que nunca escuchamos y esto la atención humanizada con esos parámetros que también lo expuso me parece que es una deuda y cada vez mejor cada vez está instalando más en ese concepto entra lo del testeo que es una instancia donde claramente todos los principios bioéticos tienen que estar a full la confidencialidad el acceso a la información para la decisión autónoma y libre de hacerse el test o no cómo le entrego un resultado cómo cómo lo lo acompaño a que quede inserto en el sistema y no quede bueno acá tiene un test rápido bueno no dice que un turno no sé esos son estándares de calidad comienza con la asesoría pre-test que es el VIH el periodo de ventana en que consiste el test después viene la toma del consentimiento informado que debe ser escrito no hace falta la firma de un profesional de la salud va codificado el código que se discutió y que se terminó aceptando con la sociedad civil y consensuando y adoptando la ley la nueva ley 27.675 de VIH y TS hepatitis y tuberculosis se compone de la siguiente manera MOF masculino o femenino las dos primeras letras del primer nombre que figura en el DNI las dos primeras letras del primer apellido y la fecha de nacimiento con ocho dígitos y se le debe explicar a la persona que además le vamos a dosar el número de documento porque con ese código ya se duplicó ya se triplicó esa fórmula en el contexto del testeo en Argentina entonces cuando llega una muestra de sangre al laboratorio ese código pertenece a esta persona o si hay tres iguales la única forma es el DNI el número de documento ahora ustedes dirán una persona trans es MOF entonces lo primero que uno tiene que preguntar es y no asumir la identidad de género ni el estereotipo que tengo al frente entonces bueno ¿cuál es tu género? mi género es masculino bárbaro bueno yo veo un varón sí sí es género masculino bárbaro es varón perdón entonces no mi género es femenino pero luce viste como un varón bueno su género es mujer entonces en esa línea uno tiene que decirle a ver tenés ¿hiciste el cambio registral? sí acá está mi número de documento se pone lo que está en el número de documento no hizo el cambio registral tenemos que explicar mira para este trámite vamos a ocupar lo que está en tu documento a lo fin de que no haya ninguna duda de que esa muestra pertenece a vos y los resultados sean fidedignos ahora en lo vincular nosotros le preguntamos ¿y vos cómo te llamás? yo me llamo el señor Juan Pérez pero se llama Angie bueno a partir de ahí es Angie se acabó y en el consentimiento podemos poner para llamar Angie pero va a ser M de masculino Jupe Juan Pérez y la fecha de nacimiento nunca contadas veces en la historia del programa que ya cumplimos 20 años el año pasado 21 hora en abril ocurrió que la persona se pone mal con esto todo lo contrario lo que lo pone mal a la persona es la violencia hacia lo que está haciendo el médico creyendo que está haciendo las cosas bien ¿no? nadie cuestiona eso pero entonces si la persona me parece que antes de tomar el consentimiento va a preguntarle género sexo biológico al nacer cuál es su elección actual y a partir de ahí se constituye el código nunca va con nombre apellido y DNI nunca entonces eso quedó se discutió muchísimo y se decidió adoptar así y está en la nueva ley esperamos que ustedes odontólogos o odontologas propongan el test independientemente del motivo de consulta ¿sí? lo pueden hacer lo pueden hacer en el consentimiento un RP se pone el código el DNI y se pone solicito el ISAB y H antígeno de superficie para hepatitis B anticuerpos contra hepatitis C VDRL y FTABS para sífilis esas son las cuatro serologías para ITS que se deben pedir todas las otras infecciones de transmisión sexual requieren una toma de muestra que no es no es en sangre pero eso es una instancia muy importante y bueno la persona le puede decir pero que vengo al odontólogo que me ve cara de qué a mí de adicto por decir lo más suave no es una propuesta que impulsamos desde todos los miembros del equipo de salud hacia un acercamiento uno lo quiere hacer les aseguro que al tiempo le va a venir a decir usted me planea ¿a dónde me la puedo hacer? en el hospital Rawson de lunes a viernes de 8 a 14 en la facultad de odontología en medicina preventiva esa esa información ya es mucho yo trabajo en un dispensario de la municipalidad acá vienen los segundos miércoles de 8 a 12 a hacer test agéndelo el próximo miércoles va a ser el miércoles tanto de junio entonces eso ya es importante y los estándares de calidad y bioéticos son esos la confidencialidad porque le puedo decir ¿y por qué usted quiere el test? bueno porque en realidad nosotros recabamos información que es epidemiológica no es se analiza en masa en grupos no se analiza realidades individuales y todo eso a la persona realmente les aseguro que aparte de ser el mejor seguro de mala praxis que como dijo no es protectivo nuestro el consentimiento sino un derecho de la persona la verdad que es muy importante ahí están surgiendo muchas preguntas me callo había no sé Roxana o Lau para Fernanda una consulta antes que nada quería agradecerte doctora que hayas aceptado participar un gusto escucharte también Dios Nel nos había hablado muy bien de tus presentaciones la verdad que una presentación súper clara de un tema que parece como bien dijiste vos como que fuera algo distante en teoría pero que atraviesa todo el tiempo nuestro vínculo con los pacientes ¿no? y qué fuerte esta pregunta que hiciste inicialmente sobre la formación que hemos tenido en bioética todo un dato así que esperemos que eso se revierta y gracias por ofrecernos todas las posibilidades desde la institución ¿no? una pregunta que surgió antes de cuando organizábamos este curso y nos la hacen ahora un doctor que estaba viajando y no hizo un corto ¿qué hacer cuando se trata de un esta pregunta para los dos para Diosnel y Fernanda cuando se trata de una ITS confirmada en un menor por ejemplo sífilis que se sabe que es transmisión sexual porque por ahí puede haber alguna lesión por HPV una herpes pero ¿qué se hace con un menor? esta pregunta fue previa y durante también la presentación surgió empiezo yo Fer bueno nada el nuevo código civil establece que a los 13 años la persona tiene capacidad para decidir qué hacer sobre su sobre su consentir para consentir desbórrame por favor Fernanda si antes se pide el asentimiento pero con información lo mismo que el consentimiento pero asiente y firma el tutor responsable los padres etc a partir de los 13 años la persona puede ir sola y no se le requiere más que firme el consentimiento como un adulto creo que a partir de los 16 puede consentir sobre intervenciones que lo pueden llegar a dañar perjudicar esencialmente ir a hacerse el test ir a recibir una penicilina cuando ya tiene un test positivo esos son todos beneficios que no tienen riesgo ¿sí? entonces podrán decir bueno pero si un menor le coloca una penicilina y hace alergia a la penicilina eso es un mito prácticamente en la infectología la alergia a la penicilina pero uno puede ante cualquier persona va a recabar el dato y si es así se le puede decir mira nos pasa mucho a todo el auditorio nos pasa mucho que durante la mañana para el taxi o el Uber y baja un adolescente o los la pareja que se que el el preceptor le hizo la gamba vulgarmente para que salgan y vayan porque están con un problema o un embarazo o una ITS escapados de su padre en el horario escolar pasa frecuente entonces como sociedad tenemos que madurar en acompañar a estos adolescentes porque tienen miedo ¿sí? bueno en el caso de la sífilis a partir de esa edad se le informa qué es la sífilis y cuál es el tratamiento y qué se cura y se le pide las cuatro serologías se lo cita en 48-70 horas para la devolución del resultado y se lo acompaña se le propone descargar la mochila con quien ellos quieren pueden ser sus padres biológicos un tío un amigo un vecino o puede ser un docente puede ser un cuidador etcétera si dice no no le voy a contar nada a nadie nosotros no podemos comentar esto a nadie tampoco andar rastreando en el barrio quien es la familia para decirle a los padres que lo vean entonces en ITS como son generalmente monodosis en el momento que pide la serología se le hace un examen físico ese abordaje sindrómico se le da a tomar los dos comprimidos de acitro de cib lo que sea y se le aplica el inyectable la suspiración a la penicilina lo que sea entonces se debería resolver la mayor cantidad de situaciones en el momento de la consulta en el punto y en el momento de la consulta ahora no ocurre nosotros le pedimos un teléfono le decimos que lo vamos a llamar que no va a quedar solo que lo vamos a acompañar que pase que de lo que dé el test que estamos ahora haciendo la extracción se cura quizás bueno y eso genera mucha mucha vinculación saludable y no y no se alejan al contrario vuelven con otra ITS que es un fracaso del sistema y de todo pero es frecuente y por eso deseamos una cascada esa que los que están curados vuelvan a las conductas preventivas no sé si satisface esa respuesta no le tengan miedo al menor hablamos de menor de 16 y menor de no le tengan miedo de hablar de informar de tomarse su tiempo viene acompañado mire me gustaría mantener una charla con su hijo con su hija nos espera un poquito no quiero que ella esté perfecto vos autorizas que esté ningún inconveniente él dice bueno no la verdad es que prefiero hablar sola con el profesional antes de que termine la consulta decimos bueno ¿qué le informamos? porque yo soy padre y la verdad que me pasa cualquier cosa a mí pero nada a mis hijos e hijas entonces digo tengo derecho a ver doctor ¿qué me cuenta? bueno ¿qué le contamos a tu papá a tu mamá que está ahí afuera? ¿qué parte sí qué parte no? le contamos que tenés cifre pero te lo adquiriste por un contacto supongamos homosexual ¿para qué? ¿cuál es la finalidad? él hará su proceso y le comentará a nosotros nos confió como dato epidemiológico relaciones de hombre con hombre para establecer un dato de intervención comunitaria nada más que eso bien muchas gracias bueno como bueno en realidad esa fue una pregunta que la teníamos doble digamos así que está contestada no sé si hay alguna pregunta más no parece que no yo por ahí solo para sumarles agradecer la posibilidad como decía Diosnel cada vez que tenemos esta posibilidad de hablar con distintos profesionales colegas realmente la aprovechamos cuando yo hago esta pregunta de formación previa y demás la respuesta es la misma con los médicos con psicólogos con enfermeros digo estamos todos iguales ¿no? en eso partimos de la misma base y entonces ahí está el incentivo y por eso valorar que espacios como este ¿no? que 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 nuclean a los profesionales se preocupen por esto ¿no? por 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 darnos herramientas para que mejoremos como profesionales así que de verdad gracias gracias por por esto que es apostar a la calidad así que muchas gracias totalmente y celebrar que el colegio de odontólogo odontológico no es la primera vez que nos invita y que esta gente activa y siempre proactiva abre abre y convoca y entonces no ocurre con muchos colegios este de odontológicos entonces la verdad que felicitarlas felicitamos gracias la convocatoria que han tenido no va a ser ni la primera ni la última vez de Annel y María Fernanda gracias por contar con ustedes nosotros de colegio tenemos un área que organizamos campañas de promoción y prevención como lo dije anteriormente y bueno este es un área que nos importa y mucho porque va sobre todo a la población adolescente como vos marcabas ese rango etario que va entre los 20 y pico y 40 años en donde hay mayor cantidad de casos de sífilis y bueno apuntamos a que los odontólogos seamos promotores de información del tipo que sea bueno en este caso de ITS pero bueno tenemos esta área en colegio que estamos abocados a eso y tratamos de llegarle al odontólogo con la mayor cantidad de información para que pueda ser promotor y generador de este tipo de cosas acá hay una doctora Lau no sé si se escapa de preguntas no te quería interrumpir pero sí la parte de los niños que ya se preguntó también era eso cuando ya es pequeñito y ellos preguntan si es un menor chiquito que se supone de alguna menor de 13 perfecto claro si en ese caso digamos la práctica pediátrica habitualmente nosotros comunicamos explicamos al niño tenga la edad que tenga y que pueda entender adaptado a lo que pueda entender pero por supuesto allí necesitamos de los responsables de ese niño para la adherencia al tratamiento para la continuidad para todo el trabajo de contención entonces en ese caso la modificatoria del código civil fue como una gran novedad en esto de considerar mayores de 16 se comporta como un adulto entre 13 y 16 decide el adolescente con este acompañamiento y este respaldo de la familia o la persona que él elija o ella elija y en los menores de 13 por supuesto se le da la comunicación la información pero requerimos de este acompañamiento del adulto responsable que tiene que garantizar la accesibilidad al tratamiento la adherencia la continuidad esa sería un poco la idea en el caso Fer vos que sos pediatra también de formación básica en el caso del menor se avisa la CENAF si hay sospechas de abuso sexual con acceso carnal y demás porque si hay una ITS hay un acceso carnal de alguna manera claro en realidad a veces la propia familia por ahí cuando uno le comunica la situación se movilizan y tiene que ver con ellos pueden porque a lo mejor esto es algo que surge en otra espacio donde el niño asiste en algún grupo club colegio lo que fuera y ellos son los que motorizan esto ahora cuando la sospecha está en que esto sea en el núcleo intrafamiliar o en los allegados ahí sí le toca al equipo de salud asumir este rol del bien superior de ese niño o esa niña y entonces ahí dar la notificación a CENAF como una forma de garantizar que se haga la investigación pertinente pero si la familia a veces la propia familia es la que lleva a este niño o esta niña por alguna sospecha por algo que el niño ha dicho vinculado a otro espacio y son ellos los que se ocupan de canalizar esta denuncia totalmente en la red provincial de ITS el año pasado se citó a las infectólogas del hospital de niños a una actualización de ITS en pediatría les digo hay que estar bastante bien plantados porque yo hago infectología de adulto no hago infectología pediátrica y la realidad supera la ficción y realmente es una demanda permanente y ellos tienen todo un sistema hay que terminar a veces inyectando al niño entonces es dolorosa por ejemplo un detalle o el examen físico que hay que hacer es todo un capítulo pero para eso para mí lo resuelve la interdisciplina yo ya tengo a quien voy a llamar que me ayude en esto y es interdisciplinar el abordaje no aislarse si hay alguien por sospecha de ITS desemboca y es menor menor realmente bueno habrá que algo hay que hacer no podemos dejar pasar pero comunicarse con los que tienen experiencia que tienen los circuitos ya aceitados para que reciba la atención integral porque va a ser falta atención psicológica de todo tipo y eso me parece que es fundamental que esté los circuitos bien 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 pulidos que no entren a ver sorpresas allí trabajo social nutrición salud mental son básicas bueno no hay más preguntas creo que podemos liberarlas fernando tiene que seguir dando clases te liberamos y desde ya Diosnel también agradecidos por su participación serán convocados nuevamente no los dejamos de tener en cuenta y bueno gracias a todos los colegas que han estado hasta este momento presentes muchas gracias a ustedes que tengan lindo día gracias por haber participado y le recordamos que las próximas las próximas sesiones que tenemos lunes 24